Y eres la luz que me guía, eres mi pan cada día, y como te amo Y eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo, y como te amo Y eres la luz que me guía, eres mi pan cada día, y como te amo Y eres mi paz, mi refugio, eres amor tan profundo, y como te amo Llévame de tu lado, llévame de la mano, y como te amo Y necesito cuidado, descansar en tus brazos, y como te amo Y yo soy enamorado, y como te amo Llévame de tu lado, llévame de la mano, y como te amo Y yo soy enamorado, y como te amo Llévame de ese lugar, en donde estás, que es la verdad que quiero ver, tu majestad Quiero sentir tu santidad Llévame a ese lugar ¿En dónde estás? Que es la verdad que quiero verte Llévame a ese lugar ¿En dónde estás? Que es la verdad que quiero verte Tu majestad Quiero sentir tu santidad Llévame a ese lugar ¿En dónde estás? Que es la verdad que quiero verte Eres la luz que me guía Eres mi pan cada día Y como te amo Eres mi paz, mi refugio Eres amor tan profundo Y como te amo Llévame de tu lado Llévame de la mano Y como te amo Y necesito cuidados Descansar en tus brazos Y como te amo Y eres la luz que me guía Hola, hola, hola Muy, pero muy buenos días Otro más Un sábado Llega a ser domingo Llega a ser domingo Ya estoy acelerado Está adelantado, está adelantado Así que empezamos otro sábado más Sí, siendo 12 de mayo Sí, escucharon bien chicos 12 de mayo A poco para el mundial No sé qué tiene que ver Pero bueno Todo tiene que ver con todo Toto, usted está muy futbolístico Empezamos el programa Que denominamos el llamar ABC ¿Qué tal chicos? Buenos días, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo están querida audiencia de FM Líder 100.9 Mega Hair? Qué bueno, qué bueno que estamos compartiendo otro sábado más Como decía Toto Aquí en la radio junto a ustedes Y paren las rotativas Por favor, quedate allí como jugamos con los chicos Mancha estatua, parate, no te muevas Una gran noticia Chicos, no llueve Qué bueno No llueve Aplausos por favor Que no llueve Después de dos semanas no hay nada El aplauso Hacemos otro Bien, bravo No llueve Qué gran noticia Por favor Gracias a Dios Confirmado Salió el sol Salió el sol Gente, contentos estamos De poder ver la luz del sol Una vez más Después de 20 días de lluvia Hoy a la tarde nos hacemos la planchita Ella, el problema de ella es la planchita Una planchita Por favor Así que bueno Querida audiencia Querida audiencia Nos volvemos Volvemos a lo normal A lo rutinario No, nada que ver Vamos a compartir este tiempo junto a nosotras De 9 a 12 del mediodía No te muevas de ese dial Yo sé que vas a lavar como loca Pero sé que vas a limpiar todo Pero mientras haces todo eso Que de acá te vamos a ir ayudando ¿Sabes qué? Con un buen programa Con buena música Y una palabra fresca De parte de Dios Para que puedas Seguir adelante En la semana que se avecina No te lo pierdan No te despegues de ahí ¿Cómo estás Luisito? Muy bien, muy bien Muy contento de Volver Después de un Sábado sabático No pude venir Pero bueno Gloria a Dios Que ya estoy acá de vuelta Con mis queridos compañeros ¿Dani? Buenos días Buenos días a toda la audiencia ¿Cómo están? Un placer estar acá otra vez nuevamente Por FM Líder Compartiendo estas tres horitas Estas tres horitas Que hemos preparado un montón de cosas Para compartir con vos Para que estés del otro lado Y para que no te despegues De la radio De YouTube De cualquiera de los medios Que estés usando para seguirnos No te despegues Quedate ahí Que tenemos un programón Y decir que esta semana Estamos de fiesta Por lo menos Medio país está de fiesta Medio país está de fiesta Es verdad Salió el sol Tanto tiempo Se agrandó Chacarita Después de haber recibido Un par de cachetazos Todo el país está de fiesta Porque no llueve Listo Pero medio país está de fiesta Por otra cosa Quiero felicitar al bicampeón De fútbol argentino No hay aplauso Por ahí Francisco No, no hay Si no hubo por la lluvia No hay aplauso No Francisco me boicoteó Perdón Pero la otra vez La otra vez No querían hablar de fútbol Ahora quieren hablar de fútbol ¿Cómo es? ¿Te das cuenta? Y esto es así Que bueno Los verdaderos hinchas de fútbol Hablan de fútbol todo el tiempo Ganen, pierdan No solamente cuando ganan Bien Ese es mi compa Ese es mi compa Bueno, listo Terminamos Pasamos a otro tema ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, aquí un poquito con los bronquios tomados Pero un import Estamos aquí firmes como rulo estatua Acá Para nosotros Para mí también es un privilegio estar aquí Los sábados Así que bueno Vamos a tener un lindo programa Como dijo Acá el amigo Dani Volvimos a hacer un quinteto Porque éramos cuarteto el sábado pasado Hoy quinteto Te damos la bienvenida Luis Gracias Bueno, tenemos un buen programa Con buena música Buena palabra del señor Y como siempre La sorpresa del invitado Hoy va a ser vía telefónica Tiene un Les digo que no se muevan Porque tiene un muy buen testimonio Este músico Lo invito a que ustedes Estén escuchando atentos El testimonio de este De este varón de Dios Bien Más que preparan la escoba Porque tiene un estilo musical Muy bien Para aquellos que les gusta Vamos a decirlo Vamos a tirar el género Para aquellos que les gusta chamamé Chamame cero Chamame cero Así que Un lindo zapucay Y a tomar a la patrona Ahí de la cintura A tomar a la patrona De la cintura Y bailarse un lindo chamamé Tuvimos cumbia con los canarios Tuvimos Con Piuqueba Otro estilo de música Tuvimos rock Tuvimos rock Tuvimos blues Blues también Me cuesta el cuarteto a mí Acá el que diga No me identifico con este programa Está escuchando otro Porque tomamos todos los géneros musicales Somos abiertos Nos faltaría un día comprometernos Que ten un tango Porque hay tango a Cristiana también Para aquellos que les gusta el tango Lo hemos pasado en otro radio que tuvimos Sí, exactamente Así que vamos a tratar de mover un poco ahí el archivo Y buscar algún grupo de cuarteto Ah bueno Si te ponen tan guapo Si quieres un cuarteto No, no, no Pero para entrevistar Ah sí también Tenemos que buscar ¿Por qué no? Bueno vamos a estar trabajando ahí Me dan más trabajo ustedes Gracias chicos Vamos a estar buscando algún cuarteto El pez por la boca moreno Claro Si no me estaré inventando alguno Con algún cuarteto nuevo Y porque estaba abierto a todos los géneros Entonces Caramba Sí, esta Y después me faltaría la ópera cristiana ¿Hay ópera cristiana? No me hagan reír Le dije que no me hagan reír Que me toquen los bronquios Pero bueno Bien, bien Excelente, excelente ¿Usted Toto? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien Gracias Es un poco dolorido el cuello Pero Esto es un hospital hoy Uno con los bronquios Otro con el cuello Pero bueno Firmes Otros de verde No sé Parecen loritos Aquellos que tengan Ahí en el Facebook En vivo Podrán ver a nuestra querida locutora Con un verde fluo Lo que pasa es que No le gusta pasar esa percibida Entonces No, es una diva Claro Parece una fibra De esas Parece esa fibra florecente Que usás para remarcar Los apuntes ¿Viste? Ay, qué fea comparación Sí, sí, no El color Yo estoy hablando El color Lo bueno es que si anda por la ruta Ningún auto la va a pisar El color la van a ver de lejos No la vi Una señal Una señal de trans Y todo algo de eso ¿Viste? Viste que los autos Tenés que llevar un chaleco Ah, claro O en la moto Tiene que ser flúor Claro Llamativo Ella quiere llamar la atención No puede pasar esa percibida Es así La vida de la artista es así, queridos ¿Qué querés? Ya te dije Y eso que era bien apagadita Porque hace rato que no tiene muchos cumpleaños Viste, viene Sí, mañana tengo una La gente Ah, mirá Justo que estábamos hablando Ella mañana tiene un cumpleaños Ah, sí De paso le mando un saludito Porque cumplió el miércoles A Patricio, mi sobrino, nieto Que cumplió 23 años Sobrino, nieto 23 años 23 añitos cumplió Después se nota cuando le decimos que ya es viejita Sobrino o nieto Ah, bueno ¿Viste? Perdón Viejito me soy Tengo 55 años Lo digo con mucha alegría y mucho orgullo Hemos tenido cumpleaños esta semana Lo bueno es que se da vuelta La verdad cambia Vimos a unos cuantos cumpleaños esta semana Le mandamos un gran saludo a Erika Ruiz Erika Ruiz De Molina De Molina De Molina, sí O Erika Molina Sí, le mandamos un beso grande Y a Graciela Moyano también Que fue el cumpleaños Graciela el lunes María el domingo pasado Así que bueno María Mendoza Varios cumpleaños No me invitaron Vi las fotos Pero bueno A mí tampoco Pero bueno Estaba pensando en la fiesta No fuimos ninguna Me acordé Vamos a estar contando un poquito Lo que desarrollamos ayer Como actividad en la iglesia Vimos el cine Vamos a estar contando también Fue una gran bendición Iba a decir la noche de la noche La noche de la noche Y lo que viene también Qué noche Toto Y no nos olvidemos lo que viene 25 y 26 de mayo Ya está confirmado Lo vamos a estar también adelantando eso Viene una actividad Un evento muy importante Ahí en Iglesia de la Comunidad del Rey Lo vamos a estar adelantando Para que se vayan preparando Ya estoy degustándolo Ya me nombraste eso Ya estoy degustándolo Diciéndole Que vaya preparando El platito El plato El plato El plato El plato Todo depende Si quiere pasar en la iglesia El almuerzo Creo que es almuerzo Y si no Si querés comer en tu casa Hacés el pedido Y te comés Un rico 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 25 de mayo ¿Qué podés comer? ¿Empanados o qué? Locro Locro No queda otra Locro ahí Precio económico Hoy en día Para lo que está Los precios Para ahí que van por las nubes Económico Y te salvás de cocinar Y la dejás a la patrona Cuando te entras Excelente De paso De paso Ayudás Colaborás Colaborás Porque es a beneficio Es para poder terminar Para terminar Las aulas Ahí de Comunidad del Rey Estamos haciendo Varias aulas Para los chicos Para que los sábados Puedan estar en un lugar cómodo Y bueno Así que haces dos cosas buenas Disfrutás de un rico locro Y cooperás con Con la construcción De la escuela Para los chicos Así es Para que puedan tener Sus aulas Y estar ahí Cómodos Así es Así es Excelente Excelente Que noche la noche Teté ¿Cómo le fueron a ustedes? Perdón Porque no pude Ir Pero bueno Muy bueno Muy buena Tuvo muy buena repercusión Gracias a Dios Vino como siempre Gente Que se acerca A nuestra querida iglesia Así que bueno Estuvimos Luego de la película Que fue espectacular Gente tocada por Dios Eso te iba a decir Había gente que estaba tocada por Dios Que se quebrantó ahí Sí En el refrigerio Luego que terminó la película Pudimos charlar Con varios de ellos Así que La verdad que fue una noche Increíble La película Pasamos el poder de la cruz Muy buena película Muy buena película Muy buena película La gente Te das cuenta Cuando no hay murmullo Viste Cuando están todos concentrados En la película Hay silencio No se mueve Ni una mosca Ahí Están todos calladitos Esperando A ver cuando falta poco Al final A ver como termina Y la verdad que siempre Viene gente Gracias a Dios Y a veces gente De ahí a Isla A Reina A los jóvenes Que estuvieron colaborando Ahí en la cocina Siempre como de costumbre Los chicos Ahí poniendo Su granito de arena Sirviendo Ahí También recibiendo La gente También Ahí saludándolas Así que bueno Contento Todo de 10 Un poquito el frío Bueno Y el tiempo Nos ayudó Gracias a Dios Nos pasó como fue El evento De la Blue Bank Que nos tocó Un agua Un aguacero No Acá Gracias a Dios El tiempo Bueno Frío Frío Estuvo fresquito Estuvo lindo Muy agradable Hoy si hizo frío Levanté la mañana 10 grados Sí 10 grados Pero bueno Si fue para lloverse la lluvia Bienvenidos Bienvenidos Ya estamos en mayo Recuerden que estamos en otoño En otoño Si Estamos en otoño Lo normal es que haga fresquito ¿Cómo es la temperatura? Francisco La tenés ahí La temperatura Temperatura 11 grados Humedad 100% ¿Humedad? 100% No Seguimos con la humedad Seguimos con la humedad Adiós planchita Pero será posible Bueno Pero va a bajar Ahora con este frío Baja la humedad Vas a ver Así que bueno Bienvenido sea chicos Bueno Excelente Tenemos el primer tema musical del día Y dale Toto Bueno Dale Vamos con el primer tema Me lo dijo Que siete veces es que el gusto Que va a volver a levantarlo Que les pierde Tú sabes por qué A pesar de las luchas y pruebas Yo sigo aquí Aunque he tropezado Aquí sigo de pie Tú me ves Sabes por qué En momentos de crisis Nunca me acosté sin comer Te diré por qué Yo lo sé muy bien Jehová me sostiene Yo lo sé muy bien Jehová me sostiene 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 Escúchame bien, lo que canto es más que una declaración de fe Lo he vivido y probado en mi vida y yo sé que así es, lo sé Y si lo crees y quieres vivirlo conmigo, cántalo esta vez Y que todos se enteren y que el mundo se entere que Jehová te sostiene Yo lo sé muy bien, Jehová me sostiene Yo lo sé muy bien, Jehová me sostiene Si por un camino vienen contra mí, se están corriendo por siete Aunque vengan como un río, yo tengo quien me defiende Y levanta bandera a mi favor, Jehová quien me sostiene Aunque la deuda sea difícil de pagar y no haya cura para la enfermedad Socorro viene de Jehová, Él es quien me sostiene Tú eres quien me sostiene, papá, tú eres quien me sostiene Yo lo sé muy bien, Jehová me sostiene Yo lo sé muy bien, Jehová me sostiene Yo lo creo, por eso lo veo, es Jehová quien me sostiene Iglesia Comunidad del Rey Pastores Guillermo y Susana Posadas Días de reunión, miércoles 20 horas y domingos 19 horas Jueves, estudio bíblico a las 20 horas Y cada 15 días, los días viernes a las 20 horas, noche de cine Sábados, actividad para preadolescentes y adolescentes a partir de las 20 Y los jóvenes mayores de 21 con actividades especiales Temas de actualidad, palabra de Dios y mucho más Iglesia Comunidad del Rey Ubicada en 9 de julio, 6160 Entre San Martín y Mitre, Loma Hermosa, Barrio Uta Los colectivos que te acercan son los cuatro ramales del 670 Cartel blanco, rojo, verde y azul Y la línea 310 Comunidad del Rey te espera Y eres la luz que me guía Eres mi pan cada día Y cómo te amo Eres mi paz, mi refugio Excelente, excelente lo que acabamos de escuchar, algo movidito de esta mañana Así siendo las 9 y 18 minutos Sí, acá vamos Movidito, movidito, vallenato Hacía rato que no teníamos aquí a este cantante Compositor, pastor De Colombia, Cartagena ¿Querés más chapa? Presidente de la organización Tucán Todos unidos contra el alcohol y los narcóticos Comenzó allá por el 2003 Con esta banda de Daniel Ripollis Estrato 7 Y el tema se llama Mirá que título, escuchálo Jehová me sostiene Así es Quedó la anécdota, ¿no? De todos unidos contra los alcohólicos Contra los alcohólicos Contra los narcotraficantes Contra los narcotraficantes Y cuando hicimos el reportaje Lo hemos tenido aquí Vía escape Le habíamos hecho el reportaje Algún día vamos a empezar A volver a escuchar su reportaje Porque son muy de bendición para la gente Muy edificantes Ahí nos contaba Daniel Que ellos no van cuando ya está el problema Sino que están Hacen prevención Prevención Van a los colegios A contarle un poco a los chicos Por qué decir no a las drogas Por qué no decir al alcohol Que lo bueno siempre es Cuando tenés alguna duda o algo Decir no Y si ves que el bichito te está picando Como decía él, salir corriendo Ante la duda Más vale nunca probés Y te lo dice alguien Que también anduvo En problemas de adicciones A veces tenés compañeros Que te pueden decir Si no lo hacés sos tonto O no sos macho Macho es el que dice Claro, muchas veces Por formar parte de Ese grupo Uno termina cayendo Y uno empieza como un juego Y esto no es un juego Cuando se te hace ya adicción Empezás ya tu vida A venir en la pendiente Y bueno Te invitamos a que nunca pruebes Eso De que El que pruebas vivo Es todo mentira Y bueno Daniel nos contaba Y si hay alguien Que ya probó Que quizás está metido En algo de eso Decirle que Dios Lo puede hacer libre Dios quiere liberarlo Quiere sanarlo Que se puede salir de eso De cualquier tipo de vicio No solo drogas Alcohol Depresión Todo lo que te pasa No sé El juego Por decirte algo Juego Pornografía Un montón de cosas Que uno A veces entra Sin querer Sin querer Queriendo Sin querer Queriendo A veces Por ejemplo En nuestro tiempo Yo te estoy hablando Cuando tenía 20 años Hoy tengo 45 30 años atrás Pónerle El que fumaba Era bien visto Si vos no fumabas No eras hombre Era una moda Si era una moda Todo el cigarrillo en la boca Aparte veían los actores En la televisión Y yo me acuerdo De esos tiempos Mirá lo que son las épocas Con ese tiempo fumábamos a escondido Parecía que teníamos miedo A nuestros padres Primero nos echaban fumando Mi hermano empezó a fumar Delante de mi papá Después del día que se casó Ahí recién pudo ir a pedirle permiso Yo fumé a partir de los 25 26 Delante de mi viejo Porque delante no fumaba Ni loco Y mi viejo sabía que fumaba Pero viste No fumaba por respeto Delante de él Porque si no Me volaba la cara Un tortazo Y bueno Son cosas que uno A los jóvenes Les tiene que enseñar Para qué vas a fumar Para qué te vas a dar No es un juego Es una adicción Empezás como juego Te dicen que vos lo dominás No dominás nada Te terminás dominando a vos Y terminás siendo esclavo Y como dice Dani Si estás pasando por eso Te invitamos A que probaste con todas esas cosas Que pruebes con Dios Que abras esa puerta a Dios Como la abrí yo un día Y hoy gracias a Dios Puedo decir que Dios Me hizo libre A veces buscando Uno Se mete en esas cosas Buscando una satisfacción Buscando Un momento de felicidad Algún disfrute Y sin embargo Claro Algo alternativo Que te quiera hacer Escapar de la realidad Descansar un rato De pensamientos Mi caso era El siguiente Yo cuento mi caso Yo era Medio tímido Y me gustaba Conocer todo No sé Bajaba un cohete Te doy un ejemplo Y me gustaba Qué era ese cohete Así era yo Y como era tímido Eso como que me daba Fuerzas Viste Para perder esa timidez Y bueno Probé eso Y bueno Cuando uno después Entra en eso Es difícil salir Gracias a Dios Pude salir Pero se puede Se puede Primero tenés que tener voluntad Y después confiar en Dios también Son dos Dos cosas Muy importantes Claro Hay una parte Que es nuestra De querer salir Primero Primero reconocer Que tenemos un problema Porque si no El problema es doble Así es Tengo un problema Y no lo reconozco Pero primero Reconocer Que tengo un problema Que estoy atado Sea droga O sea otra cosa Reconocer Que estoy atado Que necesito salir Que necesito cambiar Y saber que Dios está ahí Esperando que nos acerquemos Y tiene el poder Para liberarnos Tiene el poder Para sacarnos De ese De esas situaciones Y de cualquier otra Pero Poner nuestra confianza Y poner también Como decía Gaby Nuestra voluntad No es que No es que bueno Acepto a Cristo Y ya está Automáticamente Soy libre No, no Hay un proceso Y hay una voluntad Nuestra De querer cambiar De querer salir Y Dios Nos va a estar ayudando Así que Si estás atravesando Por un tipo de vicio Situación Alguien del otro lado Decirte desde acá Que Dios Tiene la salida para vos Que Él te va a sostener Como decía la canción Que pasamos recién Así es Muy lindo ¿Qué te parece Si damos Los medios de comunicación Y si aquellos Que están por ahí Pasando lo que dijo Dani Tienen ganas De hablar con alguien Nos puede llamar Por teléfono Vamos al número 47 53 54 33 Y si tenés el whatsapp 11 34 27 84 01 Y tu whatsapp personal 15 62 47 83 33 Así que te estamos invitando Vos si estás escuchando Acá lo que estuvo hablando Dani Lo que hablé yo Y tenés ganas De conversar con alguien De contar Por el problema Que estás pasando Ahí te va a estar Atendiendo Luis Te va a estar Escuchando Y también Apoyando con palabra El señor Así es Así es No solamente Esos medios de comunicación También tenemos otros Tenemos también El facebook El facebook de la radio Facebook.com Te metes Buscas FMLeader 100.9 Transmisión En vivo O en directo Ahí nos estaba diciendo Francisco Que vayan a la página De la radio Que está el link Ahí está el link Para poder ingresar Al youtube en vivo Porque hubo un cambio Ahí así que No lo van a poder encontrar Si se meten directamente A la página Del youtube Entra la página De grupo líder Así que ahí vas a encontrar El link Para poder ingresar Al youtube en vivo Si no directamente En el facebook También En el facebook También EFEMERIER Pueden conocer El carito No se pierden de mucho No se Se van a asustar Inclusive Si tienen chicos Saquen cerca de la pantalla Porque creo que Por dos días No van a poder comer Tampoco para tanto O si los chicos No quieren tomar sopa Si no quieren tomar sopa Aprovechen Pongan Imágenes sensibles El plasma ahí Este contenido Tiene alto grado De fe Creo que si nos ven Y no quieren tomar la sopa Se van a comer Hasta la mesa Pero bueno Así que bueno Comuníquense Estamos esperando Tienen una inquietud Cuéntenos Como el programa Nos está bendiciendo Queremos saber Que están ahí Del otro lado Que no estamos solos Si tienen alguna sugerencia Una sugerencia Un tema Que quieren que tratemos Nos pueden llamar Para varias cosas Un pedido de oración También Ahí le mandamos Un saludito a Nicolás Si nos está escuchando Que nos llame A ver cómo anda Nico Le mandamos un beso También a otra oyente Que tenemos ahí A Marcela Cristina Marcela de Villadilina Cristina de Loma Hermosa Le mandamos un beso grande Sabemos que están Del otro lado Siempre escuchándonos Así que También que nos llamen A ver cómo andan Cómo están ahí Del otro lado Cómo los están bendiciendo El Señor Y si necesitan Alguna oración Ahí los vamos a estar Apoyando en oración Excelente Excelente Bueno El tema del día De la fecha Voy a tirar Voy a tirarlo Sobre la mesa Una punta Silla Después Lo podemos desarrollar Acá en nuestro Querido compañero Y amigo Muchas veces Uno quiere caer bien A otra persona El ser humano Siempre se hace amigo De otra persona Y para hacerse amigo A uno Trata de De investigar A la otra persona Y ver Qué le gusta O qué le gusta hacer O algo Para poder Hacerse amigo Para tener un tema Para hablar Un tema Para acercarse Para abrir el diálogo Sí Y cómo es esa persona Una vez que te acercás Más Más la conoces Claro Entonces La pregunta Del día Y la fecha Porque a mí me pasó Muchas veces Donde En mi rubro Yo hablo de mi rubro En la parte De inspecciones Uno va a controlar Un equipo Y siempre interactúa Con otras personas Con los pares Con otros profesionales Más Entonces había una persona De los cuales Siempre chocábamos Y siempre me discutía Nos discutíamos Y nunca podía ganarle La amistad Con esta persona Hasta un día Empecé A hablar con él Y a preguntarle Por cosas Fuera del ámbito Laboral Si le gusta jugar al fútbol Si le gusta el asado Y esas cosas Así Y ahí fue ganando De a poco La amistad De esta persona Y hoy en día Cada tantos Siempre nos mandamos mensajes Cómo estás Y cómo andan por ahí Las cosas En el trabajo Así Y la verdad Que muy buena Muy buena persona Al final Me encantó La amistad De esta persona ¿No? Entonces Así es Así es esta pregunta ¿No? Cómo Cómo es Dios Cómo puedo Qué características Cómo es Dios Puedo Ganar su amistad Cómo es Dios Cómo es Dios A ver Es una buena pregunta Muchos Cómo puedo ganar su amistad Qué linda pregunta Me sorprendí Y otra cosa Lo que nosotros sabemos De Dios Es lo que es Dios Realmente O por ahí Tenemos una idea No tan Tan acertada De quién es Dios ¿No? Cómo es Dios Si pensamos No sé En el viejito De la barba blanca Con túnica Con túnica blanca Larga Todo musculoso Bueno No sé No sé qué imagen Nos haremos de Dios Me parece que estás hablando De otro ahí Musculoso de barba Viste Tal Zeus No Estamos hablando de esa No Viste ese programa De dibujitos Que no voy a nombrar Que lo vemos todos Todos lo conocemos No sé ¿De qué estás hablando? Que muestran a un Dios Un Dios con barba blanca Ah, sí, sí, sí ¿De una familia amarilla? Claro Ah, los niños Ah, el tipo no sabía nada ¿Quién era? ¿Quién era? Baje señora Lili No, no estoy recibiendo Ya mensajes Chicos Después los leo Le preguntamos Cómo es Dios Y nos imaginamos Y vamos a ver Cómo es Dios Cómo son sus características Cómo ganar su amistad Una buena pregunta Sí Hay una manera Hay una manera Que tenemos De ganar la amistad de Dios Pero Lo vamos a ir viendo Más adelante Muy buena pregunta Un buen tema Lindo tema Así que quedate ahí Porque está muy bueno Cómo es Dios Aparte para poder amar a alguien Lo tenés que conocer ¿Verdad? Así es Y no puede ver Es importante Es importante Él ya nos conoce Claro Él nos conoce Y por eso nos ama Ahora la pregunta es ¿Nosotros nos conocemos a él? Pará, pará Él nos conoce Y por eso nos ama Yo diría Él nos conoce Y a pesar de eso Eso nos ama Ah, sí, sí, sí Vale la aclaración A pesar de eso Nos ama Nos ayuda Nos guía No Nos corrige también Sí, sí El amor tiene que ver también Con la corrección Digamos Los que somos papás acá Sabemos que cuando Un hijo se porta mal Lo tenemos que retar Es así Lo tenemos que Lo tenemos que enseñar Aunque quizás ellos No lo ven como amor Ellos no lo ven como amor Pero En nuestro amor Le tenemos que enseñar Lo que está bien Y lo que está mal ¿O no? Seguramente Lo mismo hace Dios Sí, por supuesto Hoy que somos padres Cuando fuimos hijos Por ahí no entendíamos Que a veces Nos corregía nuestro padre Qué malo que es Qué malo No me quiere En real Creo que a nadie Le gusta que lo corrijan No me deja Prender el fuego Por eso mismo Pero uno cuando es chico Yo veo a mis hijas Hoy cuando le he roto Me dice Vos sos malo No me querés Y yo era igual Pensaba así Mi viejo es malo No me quiere Hoy cuéntame Hoy tomo en cuenta Y me doy cuenta De lo que hacía Mi viejo Lo hacía por amor Y para ser un día De mañana Una persona de bien Hoy lo entendemos Cuando somos grandes Por ahí en ese momento Teníamos bronca Y le decíamos cosas Nos enojábamos Qué malo que es mi viejo No me deja Prender el fuego No me hables de eso La más chiquita Con un papel Venía con fuego Así Viste Vos te das cuenta Qué bueno tener Un papá que te diga Deja eso Porque te vas a prender fuego Vos te vas a quemar todo Y así es con nosotros También Cuando ve que nosotros Estamos desviándonos Del camino Nos guía Como decís vos Nos guía Nos guía Nos corrige Nos corrige Imagínate vos Si estaríamos sin Dios Yo te puedo decir Lo que fue mi vida Yo te puedo decir Lo que fue mi vida Sin Dios Sabemos lo que es Estar sin Dios Por eso hoy Horrible Le podemos decirle A la gente del otro lado Que es un Dios Que nos ama Que nos corrige Que te cambia Que te transforma Que es diferente Estar con Dios Tener comunión con Él Tener esa amistad Con Él Es diferente Vemos las cosas Desde otra perspectiva Tenemos problemas Como todos Somos gente Común y corriente Normal Pero lo vemos Desde otra perspectiva Tenemos otra confianza Sabemos que Debe con nosotros Para guiarnos también Todos los días Lear la palabra Eso también te guía Te alimenta Lili Ibas a decir Si no Que yo me acuerdo Cuando me enojaba Con mi papá No le hablaba No le hablaba Por una semana Por ahí Hasta que se me pasaba Y él con toda su Santa paciencia Me esperaba Me esperaba Y relacionaba con eso Cuantas veces Nos enojamos con Dios Y también No queremos hablarle Y nos damos cuenta Y él ahí también En su amor Esperándonos Esperándonos Que recapacitemos Y poder decir Bueno La equivocada Era yo Así que eso es lo bueno Si nuestro papá De aquí En la tierra Con sus problemas Y sus defectos Y sus características Nos seguía Teniendo ese amor Y esa paciencia Y nos trataba De educar Y guiar Cuanto más Nuestro padre Dios Que nos ama Verdaderamente En forma fiel Y verdadera De poder estarnos Guiando En la vida Aunque a veces Tampoco nos gusta No nos gusta La corrección De Dios No nos gusta Nos duele Pero es para nuestro bien Exactamente Es porque nos ama Es porque nos quiere formar También Dios A que seamos Semejantes a Jesús Que nos parezcamos Cada día más a Él Esa es la idea Ese es el proyecto De Dios para nosotros Que cada día Nos parezcamos Un poquito más A Jesús En su carácter En su forma de pensar En esas acciones Entonces A veces nos duele Pero es para nuestro bien Así es Después decimos Vario la pena Muchas veces En ese momento En ese instante No nos da cuenta Después de Después de un tiempo Dicís Ah Mirá vos Era porque tenía que aprender Es como ese Gaby Cuando retrasa A un hijo tuyo Le explicas que algo está mal Él en ese momento No lo entiende Pero después Cuando creces Te das cuenta Uy mirá Lo que mi papá Me estaba diciendo Era por esto ¿No? Claro Así es Dios con nosotros Y así somos nosotros Cuando conocemos A Dios Después de un tiempo Que ya estamos Un poquito más maduros Nos dimos cuenta Por ejemplo Yo hoy Estando en el camino Me doy cuenta De todas las cosas Que me guardó Cuando yo no estaba En el camino Cuando andaba Por el camino desviado Tantas cosas Que me salvó Que me protegió No entendía por qué Y no entendía por qué Y por qué yo me salvo De esto O por qué me pasa esto Sabiendo tanta gente Que por ahí No le pasa No tiene la misma suerte Y hoy en cuenta Me doy cuenta Que Dios tenía un propósito Para mi vida Y por eso Me estaba guardando también ¿Eh? Lo vas entendiendo Después con el tiempo Cuando ya estamos Más crecidos espiritualmente Así es A medida que vamos Conociendo a Dios Relacionándonos con Él Vamos entendiendo Un montón de cosas Viendo un montón de cosas Que antes no veíamos Pero así como pasó Con Gabi Como pasó conmigo Con Luis Con Lili Con Toto Estamos acá Porque hemos experimentado También Dios tiene un plan Para tu vida Vos que estás del otro lado Y decís No le veo sentido No le encuentro Chiste a la vida No sé cómo salir de esto Decíste que Dios Tiene un plan Para vos Pero ahí En algún momento Tuvimos que tomar una decisión Y decir Reconocer Que necesitábamos de Dios Que necesitábamos La ayuda de Dios Hay muchos que del otro lado Para Él hicieron Creer que son un error Hay muchos de eso Y para Dios no hay errores Y vos estás acá Porque sos un propósito Para Dios Tenerlo bien Clavado eso en la cabeza Porque hay muchos que Chiquito Vos fuiste un error No sé para qué viniste Viste Te rotulan con esas cosas Que después quedás marcado No, no No sos un error Si estás aquí Es porque es Propósito de Dios Ya estabas en el corazón de Dios Ya Dios te tenía plan A mí por ejemplo Mi familia nunca me lo dijo Pero mis hermanos Tienen 49 y 48 años Yo nací cuando ellos Tenían 17 y 16 Cada vez que alguien Me preguntaba por mi familia Y yo le contaba esto Me dijeron Ah, vos viniste de casualidad Me dijeron Ah Vos te colaste Vos te colaste Por lo descuido Pero no Era porque Dios tenía un plan Como lo tiene en tu vida Y en la vida de cada persona Que hay en este planeta Solamente somos nosotros Los que tenemos que aceptarlo Y entenderlo también Que nos cuesta Como decimos Te cuesta entender las cosas Cuando te lo vas conociendo Te vas interiorizando Vas profundizándote en la palabra Eso te va también enseñando Te va creciendo espiritualmente También madurando Así es Es un proceso Que lleva hace tiempo Pero en algún momento Tuvimos que Como decía antes Tomar la decisión Bueno Necesito Una ayuda Solo no puedo Solo no puedo Necesito la ayuda de Dios Necesito Algo más Para poder salir De la situación En la que estoy Todos nos vimos En algún momento O no O miento Nos vimos en algún momento En el pozo Sin salida Sin saber qué hacer Y tuvimos que reconocer Y hemos comprobado Que Dios Una de las características Que vamos a ver después Que Dios es fiel Que Dios es bueno Que Dios nos ama Que realmente Dios tenía un plan Porque Si no hubiéramos tomado Esa decisión Hoy no estaríamos acá Hablándote Quizás ya no estaríamos Muchos de nosotros No estaríamos Ya entre los vivos Directamente Así crudos Si necesitamos Es porque Dios Tenía un propósito Porque Dios llegó En el momento justo Dice la palabra Que Él nos eligió A nosotros Que Él nos buscó Él nos buscó No es que nosotros Lo buscamos a Él Él nos buscó Él se acercó a nosotros Y Él En esta mañana Quiere acercarse A tu vida Pero vos tenés que Abrirle tu corazón Vos tenés que darle En sí Para que Él pueda Empezar a obrar A construir ese proyecto Que Él tiene ya diseñado Hacer eso Para lo cual Dios ya te predestinó Dios ya te diseñó Llevar adelante ese plan Y decirte que Lo que Dios tiene Para tu vida Es bueno Así es Así es Excelente Dani Obviamente Que esto es Primera Esta es la puntita Esta es la puntita Es una muestra Como un botón Sí La muestra Este Y vamos a seguir avanzando ¿Sí? Este Vamos con un tema musical ¿Les parece? Este Y volvemos Y dale Y dale Vamos Vamos Algo como esto Él es El rey de mi vida Eso es El león de Judá Él es El principio Y el fin Su presencia Está aquí Él es El rey de mi vida Eso es El león de Judá Él es El principio Y el fin Su presencia Está aquí Él es poderoso Su amor es asombroso Puede cambiar el llanto En verdadero gozo Nunca callaré Lo que mi vida Hizo Él Él pudo sanarme De la cabeza A los pies Así es Él Tan especial Todo lo hace Sobrenatural Los días Los hace brillar Y por él Puedo seguro Caminar Él es Escudo Alrededor Y torre fuerte Fuente de agua Viva Pa'l que tenga Sede y hambre Si quieres saciarte Tan paso adelante Que él está atento Pa' ayudarte Y abrazarte Él es El rey de mi vida Eso es El león de Judá Él es El principio Y el fin Su presencia Está aquí Él es El rey de mi vida Eso es El león de Judá Él es El principio Y el fin Su presencia Está aquí Oh 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 Yeah En cada batalla Él es quien me da la fuerza Él me da lo necesario Para que yo venza El que viene contra mí Tiene que dar reversa Yo estoy con gara Yo estoy con gara Y El que podría creer Si él me da la fuerza El querer Y el hacer El nombre de Jesús Es el que tiene el poder Él es la salvación El que tiene el control De mi ser Y en él Y en él Hay libertad Tu presencia rompe yugo Y potestad Y en él Puedo confiar Porque él es mi escudo La vida Camino y verdad Él es El rey de mi vida Eso es El león de Judá Él es El principio Y el fin Su presencia Está aquí Él es El rey de mi vida Eso es El león de Judá Él es El principio Y el fin Su presencia Está aquí Oh 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 Eh Librería Cristiana Las palabras De esta vida Como dice Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Te ofrecemos Una amplia variedad De libros Biblias DVD Y todo tipo De souvenirs Nos encontrás En Cuba 9668 Loma Hermosa Horarios de atención De 8 y media A 12 y media Y por la tarde De 17.30 A 20.30 horas Comunicate Al 4 841 2080 O por mail A las palabras De esta vida Arroba Hotmail Punto com Punto Ar Y eres la luz Que me guía Eres mi pan Cada día Excelente 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 Lo que acabamos De escuchar Que buena onda Que tiene El tema Como estamos hoy Me encanta Amigos de la casa Todos los temas Conforme a los que estamos hablando Otra cosa De ahí te das cuenta Cuando está Dios Lo estamos hablando de vuelta hoy Yo busqué los temas Me bajaban los temas Yo los anotaba Sin saber El tema que iban a tocar Yo digo Pero todos los temas Tienen un común denominador El a Dios El es El pasamos Me sostiene Cuando veo los que estaban por tocar Digo Lo oís Los códigos Y varios de los puntos Que hablaba el tema Vamos a estar hablando Un poquito Y bueno Que estamos escuchando Le decimos a la gente El tema se llama El es Y quienes los cantan El grupo Es un grupo Que lo hemos tenido aquí Lo hemos entrevistado Son amigos de la casa Son chilenos Y peruanos Está José Álamos Y Jimena Álamos José Álamos Se lo conoce Por el Seudónimo De Firone Te acordás que hablábamos con él Y bueno La verdad que son Un matrimonio ellos Que van Predicando a través de la música Diferentes lugares Estuvieron en Argentina Perú Colombia Bolivia Andan Pelerinando ahí Todo Latinoamérica Y cantan Fenomenal Sí Excelente Excelente Pero me encanta la onda La onda que tiene Es impresionante Escuché varios temas Están muy buenos Muy buenos Muy buenos Muy buenos A vos Lili ¿Tocson? ¿No me vieron chicos en el corte? ¿No la viste como sacudía las alas? No, muy buen tema Muy buen tema Y sobre todo también la letra ¿No? Siempre trato también de apreciar las letras Muy muy buenas Me encantó Sacudía las alas Y porque ese color verde es un lorito Por eso Yo no digo cuando hable sentido No te la estoy tirando ahí No Porque Tres horas hablando de mi furor Pero escúchame Si te venís con un color ¿Qué querés que no te digamos nada? ¿Qué querés que me ponga todo en hidro? ¿Estás queriendo decir que es un lorito? No, no Es un color más Hay vida Acá dentro de mi corazón Hay vida Está Jesucristo Hay una nación ahí adentro Son 45 millones ¿Te acuerdas de un chiste? ¿Qué? ¿Te acuerdas de un chiste De que un hombre se fue a quejar Porque le vendieron un loro Y le dice El loro que me vendiste Es hembra ¿No cómo se dio el poeta ahí? Porque Porque el loro hombre Repite todo lo que decís Pero la hembra Te discute todo Bueno, bueno Hay otros temas más chicos Por favor No te va a chistir Somos un equipo, ¿no? Como siempre decimos ¿Somos equipo o no somos equipo? Sí, sí Bueno Hay equipo Acá un mes nos vamos a juntar Unos cuantos pesitos Y le vamos a comprar un buzo nuevo ¿Por qué se usa? Con un color más discreto Más discreto Un colorcito más Voy a usar este Y después voy a usar el buzo No, porque ese cuando Te lo vendemos el nuevo A ese lo llevamos Y lo incineramos Ahí donde estuvo incinerando Hacemos un cambiazo No, por favor Pero bueno Continúen chicos Basta Porque me hacen muy colorado Para que vean que también Nos divertimos Sí, pero siempre cuesta También Eso es bueno lo que vos aportás Eso es bueno lo que aportás Para que vean que los cristianos Estamos divertidos también Porque viste que hay algunos Que piensan No, pero siempre aburrido No baila No hace nada No, no Nos divertimos también Por lo menos nosotros cuatro Nos divertimos Lili Claro Yo me la banco Lili sufre No, Lili también Pone a él La otra día cuando nos dio con River No, no, no crean A ver si la gente va a creer Hacemos bullying No hay Y yo también lo da con un cañito Lo que pasa es que ¿Cómo estamos con los efectos hoy? Nos da más fuera del aire Que el aire Viste Ella es muy Claro No, no Viste como la vida da revancha Como da revancha Hablaba él Hace un ratito habló de En Punta En Punta me hizo acordar la boca Cuando habla de En Punta 575 días punteros eran Dani, creo Ay, por Dios Sabiendo tantos temas Tan importantes Están punteros en el grupo de la Libertadores también Ah, no Ahí no Perdón, me equivoqué Pero estamos vivos todavía Todavía estamos vivos Todavía respiramos Estamos como hace Está ahí en terapia Estamos Vamos a revivir Pero bueno Celebramos Pero no me saques Hay tantos temas importantes Están tocando esos temas triviales Que no sirven para nada No me saques de lo que estamos enfocando Con mi compañero Dani Por el favor No, pero vos el sábado pasado No gastaste Ahora aguantate Yo te dije Vamos a venir con la vuelta Viste que ayer le dije a tus nietitos Estaba un poco mareado yo Pero no era por la gripe Eso que le dije 67 vueltas No lo cargué No lo cargué Él me carga 67 vueltas Dieron que la Biblia habla de las 7 vueltas Claro, ¿Quién es el adulto? Le digo No lo cargué No lo cargué Porque es chiquito Tiene 10 años Claro, pero yo me tengo que aguantar La carga de él Hasta la vuelta cuando vino Con la remera de River Me la refregaba en la nariz Y lo primero que hizo de verlo Empezó, viste Estoy mareado Le dije ¿Qué tiene de malo? La gripe se te marea ¿Cómo le tengo que aguantar la cagada de él? ¿Cuántos años tiene este hombre? No, yo soy un chico más Si a veces mi señora me reta Cuando me pongo Digno nieto mío se la bancó Se la miraba No le decía nada No me saludó Se quedó rencoroso Eso no es de buen cristiano Bueno, bueno Están sus primeros pasos Ay, por favor Le mandamos un saludo ahí a Liel Igual es que nos creemos No que vos somos de River Pero A Lili también Mirá Y eso que no conoció En la peor época mía Cuando eras fanático Fanático Ah, no Agarrate Ahí sí Se hubiera ido llorando Agarrate, Catalina Ahora ya está un poco más live Gabriel Ya no es tan fanático como antes Imagínense si así está un poco más live Lo que habrá sido cuando Por eso te digo Que estaba full Sí, sí Un beso grande a Hilda Que tiene doble corona Por soportar Y sabés cuando era Cuando no estaba en el Señor Y era mucho más fanático Ahí quedaron algunas marcas En algunas puertas Cuando perdía boca Ay, por Dios Así que Te podés dar una imagen Tenerme una idea De lo que era yo Sin Dios Así que Ahí tenés garantía De que Dios cambia Y me va a seguir cambiando Hay muchas áreas Que todavía tengo que mejorar Ojo, no Esto no es que No es como Alguno cree que Te hiciste cristiano Y ya sos 100% perfecto No, no Todos los días Tenés que ir Bueno, no quiero decir Que eso creía yo al principio Que todos los cristianos eran No, pero hay gente que cree eso Viste, viste Por ahí vos te equivocás Y te están apuntando Mirá, ese va a la iglesia Después caes en la realidad Claro Pero no es así Tenemos Son personas normales No, no No quiero decir nada Somos personas normales Con errores Se nos suelta la cadena De vez en cuando Claro, la chaveta Como digo yo Claro Yo normal igual no soy Pero bueno Más o menos trato Bueno, algo general Lini Claro General Siempre hay una excepción Esa debo ser yo Chicos ¿Quién se pudo comunicar Con nosotros? Gracias a Dios Te mando un beso grande Marcela de Villa Adelina Que hoy nos puso Desde tempranito Muy bien Porque está Marcela Esperando la palabra Muy bien Y eso De esperar la palabra Hoy tenemos Biblia en un minuto Le digo a la gente Que no se lo pierda 10 de la mañana Francisco Anda preparándola Biblia en un minuto A las 10 Vamos a estar poniéndola Hoy tenemos Una invitada De lujo De lujo Así que le digo Que no se la pierda ¿Por qué? ¿Podemos pasar de vuelta A los medios de comunicación? Dale Dale Ahí lo tenemos 47 53 54 33 El teléfono de LIDER FM 100.9 Lo repetimos 4753 4753 33 El whatsapp 11 De la radio Si de la radio 11 34 27 84 01 Y tenemos El whatsapp De nuestra compañera Alejandra A ver 1562 47 83 33 Ahí está Así es como hizo Marcela Le mandó un mensaje ahí A nuestra compañera Y ella De al aire Y si tenés algún pedido de oración También lo podés estar llamando Por supuesto Cualquier necesidad que tengas Algún llamado solidario También lo podemos pasar Si necesitas Una idea sangre No sé Para donarla De algún lado ¿Podrás repetir tu teléfono? 1562 47 83 33 Como decíamos Para un llamado solidario No necesitan sangre No sé Lo que sea Y hablando de solidario Le mandamos Toda nuestra solidaridad A la gente que está Pasando problemas de inundación Ahí estábamos viendo La Plata Toda esa zona Aledaña a Buenos Aires Picheliza Picheliza Todos esos lugares Bueno Que Dios los esté bendiciendo Que los esté fortaleciendo Y también La gente que pueda colaborar A acercarse ahí Con agua mineral Todas esas cosas Que son necesarias En estos tipos de casos Ropa Colchones Calzado Remedios También Asesorarse A ver cuáles son los remedios Que necesitan Y bueno Estar acercándolos Siempre viene bien Una manito Sabemos que nosotros Los argentinos Somos muy solidarios En esos aspectos Y bueno A veces nos sobra Algún remedio Algún colchón Alguna frazada Que es lo más Que se necesita En estos tiempos Más cuando las temperaturas Son bajas Así que bueno Estén acercándolos Busquen los lugares Donde pueden acercar Los puntos Y bueno Acérquense Y déjenlo Están haciendo una hora de bien Y como dice la palabra Bendice Y serás bendecido Amén Y allí también En Costa Esperanza Que muchas familias También Que quedaron con dificultades Por la lluvia O que se les llueve Por ahí bastante adentro Que se les ha mojado la ropa Y todo También podemos decir Que nuestra querida iglesia Está trabajando Las chicas allí Con el roperito Roperito Creo que ya deben estar 9, 10 Hasta la 1 Al mediodía Están Tienen mucha ropa Para repartir Así que la gente Ahí de Costa Esperanza Que también Tuvo problemitos Con el tema De la lluvia Que se han inundado Por ahí Algunos también Sí, sí Así que bueno Acérquense Ahí van a estar las hermanas Acercándole Fíjense Lo que ustedes necesiten Deimos la dirección Ellos van a estar Sobre 9 de julio O sobre Sarmiento Sobre Sarmiento Sarmiento ¿Qué nombró? Bueno, ahora lo vamos a averiguar bien Y lo tiramos al aire Sarmiento Entre las calles San Martín Y mitad de cuadra Van a ver que está ahí El puestito Están con ropa Están sobre la vereda Así que no se pueden Pasarlo por alto No vayan a los salamines No vayan Al frente hay una Gandovia de salamines No, ahí no Puede pasar Y comerse un salamín también ¿Por qué no? Pero no Ahí están En serio Acerca de cena Los que estén necesitados De ropa De calzado Hay bastante Gracias a Dios La gente nos ayuda Si bien algunos Quieren colaborar también Serán bienvenidos Exactamente Hay gente que nos ayuda Que nos trae ropa Así que si vos también Tenés alguna ropa Que esté en buen estado Eso siempre pedimos Que esté en buen estado Si le falta Algún botoncito Algo Percatate Traerlo aunque sea En condiciones Se le cuenta Cómo te gustaría recibir A vos Un calzado Un abrigo Una ropa En buenas condiciones Así que sería bueno Que también lo entregues En buenas condiciones Y como decimos Bendice y serás bendecido Así que acércate A ese 9 de julio 6160 Con esas ropitas que tengas Y quedate tranquilo Que va a caer en buenas manos Gente que realmente lo necesita En la iglesia no No pero para traer la ropa Para ahí si quiere venir El día de la reunión Estamos hablando Para acercarse ahí Como hizo Mirá Te doy un ejemplo Como hizo Miriam el otro día Vino con Tres bolsas De consorcio Llenas de ropa Las dejó ahí en la iglesia En la reunión Bueno ahí la hermana Seleccionan Lo que es de niño Lo que es de grande Lo que es de joven Y después eso Va a ser repartido En la mano Porque realmente Los necesitan Así es Chicos Estuvo la tanda Pero nos presentamos Eh Sí Eh Crá, crá, crá Estuvo 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 Después de la tanda Chán, chán, chán ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Sí Vamos a ver A ver Luisito ¿Querés darnos? Vale Lo agarraron Lo agarraron Lo agarraron ¿De dónde venimos? De la iglesia Comunidad del Rey Ah, sí De nuestros pastores Guillermo y Susana Posadas Ahí en Barrio Uta En Mitre 6160 No 9 de julio 9 de julio Uy Mitre Bueno Entre San Martín y Mitre Quise decir Ah, ahora sí ¿Por qué no me entienden Cuando hablo chicos? Tan mal no lo dije Y bueno Los medios ¿Cómo podemos acercarnos Hasta nuestra iglesia? ¿Cómo nos podemos acercar? Si venís de Suárez Tenés así 70 cartel azul Si venimos de San Martín Yo te digo San Martín Estación ¿Eh? El punto ahí De salida Estación San Martín Te tomas el 670 Cartel blanco Loma Hermosa Tenés el cartel blanco Loma Hermosa Cartel blanco que dice Por Güemes Ese es más directo 20-25 minutos Estás llegando a la iglesia Después tenés el cartel verde Como decimos siempre Si querés pasear un poquito más Te va a pasar por Ballester primero Después toma Zona Libertador Es cartel verde Que dice Chilaber también Bueno Te bajás ahí En San Martín En San Martín Entre 9 de Julio Y creo que es la otra A Rivadavia Toto ¿Puede ser? Si no me equivoco Sarmiento Sarmiento 9 de Julio Y Sarmiento Ahí en San Martín Le decís al chofer que te deje San Martín Y 9 de Julio En la esquina A tu izquierda A 50 metros Vas a ver nuestra iglesia Preguntás a algún vecino Le decís De la iglesia del cine Más que te van a ubicar Y si no También tenés el 310 De Estación San Martín El único cartel que hay Ahí tenés que bajar En la famosa empresa De carrocerías No digamos la marca Porque después Nos van a facturar Se nos escapo sin querer Y bueno Te bajás ahí Cuando nace Una calle Que es la 9 de Julio Vas a ver Que hay un supermercado chino Te bajás ahí Consultás con algún vecino Que siempre está ahí En la puerta Te preguntás por la iglesia Del cine O la iglesia comunidad del rey Y te van a saber guiar Porque es una iglesia Que hace 43 años Ahora en octubre Va a cumplir 44 años Estamos ahí en el barrio Así que somos Más que archiconocidos Y cuando le digas La iglesia del cine Te van a decir Sí Los locos Que andan pegando carteles Todos los días Que nos empapelan Que nos ensucian Todos Que pegamos En los postes Así que bueno Te van a estar guiando Te vas a dar cuenta Porque en la puerta La vas a ver a Rogelio Dos metros veinte Es un ropero No lo podés pasar Desapercibido Va a estar Luisito También Voy a estar yo Nos ves a nosotros Ahí te vamos a estar recibiendo Bueno Ahora terminamos Después de la tanda Sindicato de empleados De comercio C de San Martín Sindicato de empleados De comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales En San Miguel Urlingam José C. Paz Caseros Escobar Y Pilar Sindicato de empleados De comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles Siempre Alumireg Fábrica de aberturas De aluminio De mediana Y alta prestación Alumireg Línea Modena A30 Y Rotonda Alumireg Atendido por sus dueños Gonzalo Y Juan Cruz Requejo 4754 2705 Monteagudo 1353 Villalín Soy Paula Pareto Yo disfruto del yudo Y esa sensación De poder más, más y más Pero también existen Otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Patria Grande Es un movimiento político Social Y cultural Que pretende construir Una alternativa popular Para hacerle frente A las políticas de ajuste Despidos Privatización Y reendeudamiento externo Del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook Como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp Al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Firma tranquilo No pasa nada Asesorarse antes de actuar Siempre evita problemas Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje Del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos Nuestro deber Candra Lo mejor en billutería Regalería Ropa hindú y artesanal De nuestra región Candra Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4 752 8387 Visita nuestra página web Y buscanos en Facebook Candra Desde 1982 Aportando a San Martín Sindicato de Empleados de Comercio Sindicato de Empleados de Comercio El misterio de tu gloria El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre es Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión Tu perdón hace Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es No hay otro Engagement Hay otro nombre igual Y Jesús La muerte vencíse El velo partíse La tumba vacía Ahora está El cielo se clara Tu gloria brotaba Resucitaste en majestad Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo es poder y autoridad Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Incomparable Poderoso es su nombre No hay otro nombre Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es su nombre Tuya es su nombre Tuyo es su nombre Mi autoridad Mi autoridad Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre de Jesús No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Dios no hay otro nombre No hay otro nombre Yo soy Karina Ror No hay otro nombre No hay otro nombre La Biblia dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón, y ese mismo mensaje es el que les traemos, que debemos confiar en Dios, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios les resucitó, entonces se librarán del castigo que les merece. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Amén. Esta carta que escribe Pablo a los romanos, les habla de la gran bondad de Dios, y les declara que a través de Jesús, Dios nos acepta y nos liberta. Podemos decir que si lo traemos a nuestra realidad, esto es para todos, esta palabra es para todos, no es para algunos pocos. Podemos decir que en Romanos 10 hay dos enfoques, nuestro corazón y el buen tesoro, que es Jesús. Dios nos quiere enseñar que tenemos que creer con el corazón, también nos enseña que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Entonces, podemos decir que Dios conoce los corazones de los hombres, y que a Él nada, nada lo puede engañar. Esto está en Gálatas 6, 7. A Dios no se lo puede engañar con nada. Tu corazón para Dios es importantísimo, importantísimo. La pregunta que nos lleva a reflexionar hoy es, ¿qué estás atesorando en tu corazón? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes amada? ¿Te sientes importante? ¿Te sientes importante para Dios? ¿Te sientes perdonado por Dios? ¿Cómo es Dios con nosotros? Quiero decirte que tenemos un Dios perdonador. Porque el perdón de Dios está al alcance de todos, por medio de Jesús, el Hijo de Dios. La palabra dice que si lo confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor, Dios te salvará. Qué hermoso saber que Dios nos ama, por eso te digo Dios te ama. Y que dejemos de perder el tiempo en esas cosas que nos limitan, que nos ponen límite a nuestra vida. Dios vino para hacernos libre. No dejes que estas cosas te perturben y antes de que sea demasiado tarde, no encuentres salida. Dios te acepta como eres, como vienes. Él te acepta como vengas. Él quiere liberarte del dolor, de la soledad. Dios te ama. Él ama tu corazón. Es lo más importante para Dios. Él te acepta. Él no te rechaza. No lo rechaces a Él. Sacá de tu boca el no puedo. Y decirle, acá estoy Dios. Dios los bendiga mucho. Y espero que les haya servido. Que Dios bendiga la radio. Que Dios bendiga a los que están escuchando. Chau, chau. Hola, ¿qué tal mi gente? Dios les bendiga. Somos R Nova. Y te invitamos a que sigas en sintonía con el programa El ABC de la Vida. Por Cadena FM 100.9. La Radio Líder. Dios les bendiga. No puedes andar sobre brasas sin que te quemes. Si ves la tentación, mejor es que te alegues. El enemigo quiere convencerte. Más la paga del pecado es la muerte. No se juega con el pecado. Con el pecado no se juega. No, no, no. Si juegas con fuego te quemas. Te quemas. Sálvate, corre antes que mueras. No se juega con el pecado. No, no, no. Con el pecado no se juega. No, no. Si juegas con fuego te quemas. Te quemas. Sálvate, corre antes que mueras. Sal corriendo sin la tentación. Toca tu puerta. Si te envuelve entre sus garras. Ya no habrá reversa. No, no, no. Si tú sientes que te quemas. La carne y no caigas en la tentación. No, no, no. Si juegas con fuego te quemas. Sálvate, corre antes que mueras. Sálvate, corre antes que mueras. No, no, no. Mantúo hasta la cruz. Esos pensamientos échalos pa' fuera. Mejor sal corriendo antes de que mueras. Tú bien sabes lo que te hace de vicio. Y es la carne, sabes lo que viene. Salmita, vete pa' la guerra. Que pesa, me no te conviene. Si tu mano te hace caer, arráncala de ti Es mejor llegar al cielo sin mano que al infierno con tus dos manos Yo que tú le digo al pecado no No se juega con el pecado, con el pecado no se juega Si juegas con fuego te quemas, sálvate corrientes que mueras No se juega con el pecado, con el pecado no se juega Si juegas con fuego te quemas, sálvate corrientes que mueras Hey, SR Nova, Contra Corrientes, R.I.N. Estudios Si no sabes que regalar en ninguna ocasión, te damos una solución Tazas personalizadas para todo tipo de evento Tenemos diseños en tazas, mates, chops, tazones, compoteras, chocolateros Platos y portazaquitos para que siempre regales el detalle perfecto Bautismos, comunión, aniversarios, egresados, bodas, primer añito, 15 años y mucho más Un presente que perdurará con los años Para más información, visita nuestra página de Facebook Tazas para todos O comunicate con nosotros por WhatsApp al 156-650-7383 Tu consulta no molesta Tazas para todos La solución perfecta para el momento justo Excelente, excelente Después de tanto tiempo volvimos, volvimos, volvimos Volvimos con un par de temas espectacular No solamente temas espectacular La Biblia en un minuto Nos mandamos un gran saludo y un gran abrazo A nuestra querida amiga Karina R. Muy buena Muy linda palabra Muy linda palabra ¿Qué escuchamos, Gaby? ¿Qué estábamos escuchando? Un estreno Este tema noivito, noivito Recién sacado como diría el panadero del horno La gente de R. Nova Ahí de República Dominicana Con el tema No se juega con el pecado Ahí le mandamos un saludo grande Que nos está ahí el saludito grabado De Román Nova Y Sara Nova De República Dominicana Le mandamos un beso grande Le agradecemos por la buena onda Ellos también, amigos de la casa Amigos de la casa Le hemos hecho un reportaje Nos ha costado Porque fue en el tiempo del huracán ¿Te acordás? Sara, no me acuerdo como se llamaba El huracán ese Yo le ponía siempre un nombre Los meteorólogos Sí, me costaba comunicarse No había comunicación No había sistema energético ahí No tenían luz Ellos cortaban Irma, ¿no era? Irma Ahí está El huracán Irma Después hubo otro huracán más María Estuvo dos huracanes seguidos ahí Claro Para el verano Es muy complicado La zona ahí De Centroamérica Ahí en las islas República Dominicana Haití Toda esa zona Cuba Muy azotada por los huracanes En el verano Y bueno Nos ha costado Por Sky me acuerdo que Me decía hermanito Ahora no podemos Van a cortar la luz Porque tenían un horario Donde cortaban la luz Cuando se acercaban Los huracanes Bueno Gracias a Dios Lo pudimos hacer Y bien Ese tiempo fue de mucha bendición Y aparte conocer Gente Hermana en Cristo De ahí De Centroamérica Él es pastor Aparte también tiene Una productora musical Román Y bueno La verdad que contentos De haber conocido Nosotros Siempre te digo Dani Tenemos que ser agradecidos Dios porque conocemos Gente de muy buena onda Músicos Artistas De Cristo Y la verdad que Si me decías Hace un tiempo atrás ¿Quién te iba a decir Que hoy estaríamos Contratándonos Gracias también A la tecnología Obvio Podemos estar Contratados Con cualquier punto Del mundo Y conociendo gente Muy buena Y la verdad que a mi Me desarmó Los esquemas Que yo tenía Del cantante Cristiano De decir Esto debe ser Unos agrandados No La verdad que Muy buena gente Ojo También digamos Que hay algunos Que vos le tiras La onda Y es de todo Y hacen Como los wind Como pavón Cuando le queden Un hachazo Esquiva Oso Oso Bueno Pero también La mayoría de la gente Digamos un 90% Que le hemos Tirado la onda Hemos tenido oportunidad De entrevistar La verdad que me han roto Los esquemas Muy buena gente Este de Renova Quedó con el Acuerdo El testimonio Rapeado Que dio Eso lo teníamos que pasar Un día Lo tenés grabado Tenés que traerlo Dani Así se lo hacemos Conocer a la gente Y como te digo Siempre Cada tanto sería bueno Volver a pasar Esas entrevistas La de Pepe López Que estuvo muy buena Hace también Pepe López La cortina musical Que tenemos nosotros aquí Es muy bueno Este testimonio Que tuvo Pepe Si Otro más bueno ¿Cuál era? El de Daniel Ripoll Daniel Ripoll También estuvo bueno R-Renova R-Renova Teníamos a Jean Locke También Teníamos unos cuantos Que ahora por ahí No lo acordamos Pero han pasado varios Teníamos a Amador Sánchez También Que era de Puerto Rico ¿Te acordás? Ese lo tengo grabado Unos cuantos Así que lo vamos a estar Volviendo A pasar No te muevas de ahí No te muevas Estabamos esperando Que termine con todo El tintero El tintero Que está Bueno Les doy Vía libre Yo no me equivoco yo No es equivocarte Pero pasarlo Está bien No porque Ya sabés de dónde somos Cómo llegar Capaz que Caes un No sé Un miércoles a las 3 de la mañana Y no hay nadie Entonces Sería bueno decir los horarios ¿No? Daniel Excelente Horarios Horarios Tenemos hoy sábado Hoy sábado Si sos joven Adolescente Bueno Me voy Chao Pasa por una actitud Del corazón No solo por la edad A las 20 horas A las 20 horas Tenemos nuestra reunión semanal De pre-adolescentes Adolescentes Y jóvenes Donde compartimos temas Debatimos Hoy vamos a tener un debate Muy interesante Sobre El aborto El aborto Va a estar muy interesante Se pone bueno Así que te invitamos ahí Que Vengas Compartas con nosotros Debatas De tu opinión Después También Tenemos el clásico Volley De todos los sábados Cuando los chicos Se prenden Yo creo que el sábado pasado Me estaban viendo Con cara de pelota Hemos tenido el sábado pasado Una reunión muy linda De jóvenes y adolescentes Y hoy Tenemos este debate Que te invitamos Que vengas Compartas con nosotros 20 horas También mañana Día domingo A las 19 horas Nuestra reunión general El miércoles A las 20 horas Para cargar Nafta A mitad de semana También te esperamos Con una palabra fresca Con alabanza Con adoración Los días jueves Tenemos nuestro estudio Bíblico Aprendemos de la palabra Es abierta a toda la comunidad Por ahí decir Pero yo no sé nada de Biblia No entiendo No sé ni cómo buscar Pero bueno Ahí estamos Para que aprendas Para que te acerques También en algún momento Nosotros no sabíamos Nada de Biblia No entendíamos Era chino básico Pero sin embargo Dios Nos habla Y tenemos muy buenos maestros Ahí que Están preparados Para enseñarnos Para explicarnos Para corregirnos También se arman Lindos debates ¿O no? Sí Lindos debates Así que Te invitamos Y bueno Los viernes Cada 15 días Ya sabes A las 20 horas Noche de cine Tuvimos el viernes pasado Este viernes Ayer 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 tuvimos Este viernes próximo No Pero el siguiente Vamos a estar ¿En el 25 de mayo? Sí Sí 25 de mayo Ah, cada viernes Es cierto Uy, qué bueno No se trabaja Así que no puede faltar Chicos, voy a hacer una acotación Ayer que Fui a San Martín Después hice el taller De reciclado Y cuidado de mascotas Nos fuimos con mi nieto A tomar Es un paréntesis Sí Bueno Un paréntesis No, no Pero viene al tema Del debate Entonces Bueno Me fui a tomar Colectivo A la estación De San Martín Con mi nieto Y sigo Y habían Marchas Había una pequeña marcha O allí Representantes De Hablando sobre La ley del aborto Contra el aborto Y pasé yo con Elier Con mi nieto De 10 años Y me quedé admirada Porque él me dio Su respuesta Porque pensaba Me dice Mirá, una fiesta Lo que decís Vos son los Españolos Verdes La marcha De los Españolos Verdes No, había otras organizaciones También Pero no, la marcha Te digo porque Parte donde estaba yo En el profesorado Había muchos Que estaban adhiriéndose A esa marcha Era la marcha De los Españolos Verdes Y vos sabés Que me quedé sorprendida Porque La contestación Él me dio su opinión Sobre el tema Que yo pensaba Que digo Bueno, tiene 10 años Por ahí O me iba a preguntar ¿Qué es el aborto? Y me quedé sorprendidísima De cómo me dio Su opinión Un nene de 10 años Para no entrar En controversias O decir No, qué es lo que comentó O qué sé yo Pero Me quedé admirada De que él Exactamente Directamente Como que No le agradaba Lo que estaban haciendo Con eso más o menos No dar una Mira Hoy va a estar interesante Pero por eso Me quedé Realmente O sea Qué importante Es hablar de eso Estás hablando de eso Mirá que bueno Hay un esposo Que está en el Facebook Que lo leí Que me gustó mucho Cuenta esta persona Una madre embarazada Fue al hospital Por una Apendicitis Pero los médicos Al terminar los tratamientos Le sugirieron abortar Porque el bebé Nacería Con alguna discapacidad Ella decidió no abortar El niño nació Esa mujer es mi madre Y yo era el niño ¿Sabes quién era? ¿Quién era? Andrea Bocelli Andrea Bocelli Bocelli El tenor Y hay muchos casos más Pero te digo Ahí tenés un ejemplo Y acá tenemos un par de Inclusive Escuchame En esta mesa Hay un par de Acá tenemos una Inclusive La madre estaba corriendo riesgo Su vida No es que por ahí Se equivocó Y se arrepintió De querer tener embarazo No, no Estaba corriendo riesgo Su vida Ella ante todo dijo Si corre mi vida riesgo Me voy a correr ese riesgo Pero quiero tener este hijo Inclusive le dijeron Que el niño iba a ser discapacitado Y sin embargo Sigue apostando Así es Así que fíjate A veces Tremendo, ¿eh? Qué importante Es un tema Complicado Para debatirlo Qué bueno Qué bueno Que como iglesia Y parte de la sociedad Es tocar ese tema Tan, tan importante Animarte Que hoy a las 20 horas Te acerques A Comunidad del Rey Compartas tu opinión No hay censura Claro Exacto Dejame contar un poquito más Sobre el tema Que estamos hablando Le mandamos un gran abrazo A que el sábado pasado Se había comunicado Edgardo Krauss ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nuestro querido amigo De Cun ¿No? De Cun Con este trabajo Que es 30 días de oración ¿Sí? Por las dos vidas Y en el día de hoy Dicen El día 8 Sería el 12 de mayo Hoy Hoy oramos por las mujeres Que ya han abortado ¿Sí? Oramos para que a través Del arrepentimiento Dios traiga restauración Y a través de su perdón Reciban paz Y sean libres de la culpa Levántalas para que ellas Ayuden a otras mujeres A evitar que aborten Bendecimos sus vientres Para que puedan concebir Y amar a los hijos Que tienen o tendrán ¿Sí? Ese es el lema Del día de la fe Muy bueno Buenísimo Bien ¿Siguen las actividades? Sí, por eso Bien Seguimos con el Terminamos ¿Terminamos con el domingo? No Este Volvamos al sábado Volvemos atrás Para aquellos que quieran ayudar Si en la iglesia Se está trabajando Así que se está Acondicionando Así que avisamos Construyendo Construyendo Y acondicionando Algunas cosas Para que puedan ayudar A los que quieran ayudar Así que si estás ahí Si estás aburrido Ahí tocaste un buen punto ¿Están construyendo? ¿Qué están construyendo? Las aulas para los principitos Y hay un evento Que se va a hacer Para recaudar fondos Para eso Que va a ser el 25 Y 26 de mayo 25 Va a haber locro Uy que rico Ha pedido Si vos querés Puedes ir Te vamos a estar dando Los teléfonos Total tenemos tiempo Estamos nada más Anunciando Lo que se viene Lo que se viene Lo que se viene Viste como dice un locutor Bueno 25 va a haber locro Pero podemos dar el número Para que puedan reservarlo o no? Sí Y lo podríamos dar Yo sería reservado Vos escuchame Vamos a ver ¿Sabes qué hacemos? Tu whatsapp Ahí lo tenés Tu whatsapp Dalo al aire 1562 47 83 33 Ahí le dejás el pedido A Lili La comprometemos a Lili Sos un amigo No puedo decir que no No tengo problema Y el mío también No hay problema Ya te conocen a vos Tienen confianza Los oyentes con vos Siempre estás vos ahí Recibiéndolos Por eso doy tu número Bueno Así que haces el pedido Esto es para beneficio De poder seguir construyendo Esas 3, 4 aulas Que están haciendo Y el 26 Ahí está el otro evento El 26 tenemos Recibimos en nuestra iglesia El dúo Vara de Almendro Ahí con Roberto Sosa Nuestro querido amigo Nuestro querido amigo Que va a estar el sábado Que viene aquí Contándonos Qué es lo que va a ser El... Ya lo hemos tenido En Comunidad del Rey Es un capo con la guitarra Viste cuando se la pone Atrás de la nuca Y empieza Ese lativillo Está bueno Así que le mandamos Un beso grande a Roberto Lo vamos a estar esperando El sábado que viene Para que nos venga A contar un poquito El show que van a montar Aquí en Comunidad del Rey Y bueno Te invitamos a vos también Entrada libre y gratuita Ese sábado Va a ser a las 20 horas Lo iba a decir a un guitarrista Pero no Inclusive va a estar Te aclaro algo Él tuvo Un cambio de De Richard De integrante El dúo Tiene un integrante nuevo Se fue El Tigre Sosa Dejó el grupo Bueno Y está Canta el músico nuevo Lo vamos a estar conociendo Acá en Comunidad En Comunidad Digo en FM Líder El sábado que viene Y te invito a que vayas Vas a ver un lindo espectáculo Como fue la Blues Band Viste Dani Que te dije Vení Que no te vas a arrepentir Espectacular Viniste Y me dijiste Después que me dijiste Espectacular Espectacular Y yo te digo que Con bala de almendro No te vas a arrepentir Inclusive después va a estar Teresa Sosa Una pequeña prédica va a dar Evangelística Así que Doblemente bendecido Un buen espectáculo Y buena palabra Música y palabra de Dios ¿Qué más querés? Y después un rico locro Y encima Cerrás el combito Cerrás el combito Combo completo Y encima vas a conocer Acá los locutores Del programa Y ahí te sacás una foto Te sacás una foto Le pedís un autógrafo Ahí a Dani Y viste Al Toto A El busito verde Florecente Que yo lo estoy viendo Acá por el Facebook En vivo Sobresale ese buso verde Parece una señal de tránsito Encima con la camperita Roja atrás Dios Le falta el amarillo Le faltaría Sombrerito Un sombrerito Que se yo Le ponemos un sombrero Naranja Florecente Es para tiro al blanco Es para tiro al blanco Viste Me voy a ponernos serio Y me voy a venir Volvamos a ponernos serio Bueno Esto es lo que quería comentarles un poquito Y compartirlo con la audiencia Excelente Excelente Así que La iglesia sigue avanzando Sigue con actividades No se olviden Espero que ya lo habíamos mencionado ¿No? El roperito Así que ya están ahí Están ahí Un día tenemos que sacar al aire A Cristina Corbalán O a Reina O a Hilda Que nos estén llamando Lo vamos a comprometer Para el sábado que viene Dale Si se animan ahora Nos están escuchando Tenemos media hora todavía Para que nos estén llamando Antes del reportaje Así que si se animan Y nos están escuchando Y tienen ganas de contarles un poquito La actividad que están realizando Ahí le damos el teléfono 47 53 54 33 Y que nos llamen al teléfono Este Y que nos estén contando A ver cómo está ahí El movimiento con la gente Si hay bastante actividad Que creo que la va a haber Porque dice Que siempre viene gente No solo a buscar Sino a traer Que eso es bueno también Para ir renovando Teniendo más ropa Para poder dar a la gente Así es Así es Serán más que bienvenidos ¿Sí? Este Perfecto Tenemos un tema musical Y vamos a ir al tema Del día de la fecha Tenemos algo Pero ¿Qué tal? ¿Cómo que no? Ahí Francisco Tiene el tema ya preparado Eres mi pan cada día Y como te amo Eres mi paz Mi refugio Eres amor Que imposible Es que es muy difícil Que mejor desista Y que no insista Que las circunstancias A grito entero Tratan de decirme Que yo no puedo Que hay imposible Es que es muy difícil Que mejor desista Y que no insista Que las circunstancias A grito entero Tratan de decirme Que yo no puedo Pero Yo tengo a alguien Si Yo tengo a alguien Mi Dios Mi Dios Mi escudo De Él No Dudo Lo imposible Con Él No existe La noche Es blanca El día Es pecho Y en su presencia Yo a nada Temo Y en su presencia Y en su presencia Y en su presencia Y en su presencia Que en su presencia yo a nada temo Mi Dios, mi escudo, de Él no Tu dolor imposible con Él no existe La noche es blanca, el día es bello Que en su presencia yo a nada temo Él nunca me deja, si Él nunca me deja Él nunca me deja, si Él nunca me deja Mi Dios, mi escudo, de Él no Dudo lo imposible con Él no existe La noche es blanca, el día es bello Que en su presencia yo a nada temo Mi Dios, mi escudo, de Él no Dudo lo imposible con Él no existe La noche es blanca, el día es bello Que en su presencia yo a nada temo No, 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 no Verdulería y Frutería Lili e Hijos Nos encontrás en las margaritas entre Paraná y Entre Ríos, Loma Hermosa Teléfono 11-6300-4359 No te olvides Verdulería y Frutería Lili e Hijos Excelente, excelente Acabamos de escuchar, Gaby Que escuchamos, escuchamos Mi Dios, mi escudo Otro conocido de la casa, Jonathan Mora De Colombia, Bogotá Este chico te acordás que tuvo un testimonio Hablábamos de testimonio, el testimonio de Jonathan Sí, tremendo, lo contó acá Lo estuvo contando en vivo encima, acá por teléfono Y nos contaba todo lo que le tocó vivir en su niñez Pasar por diferentes reformatorios Bueno, y el tema, mi Dios, mi escudo La letra Espectacular Excelente, excelente Bien, este Vamos con el tema del día, la fecha El tema del día, la fecha Que ya habíamos tirado una puntita Sí ¿Cómo es Dios? Preguntan, quizá algunos se habrán preguntado ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dani, contame ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Decía antes Quizá nos imaginamos al viejito de la barba blanca Un hombre recto, malo Ahí con cara de malo Vos Fuiste vos Arrepentite, si no te tiro un rayo ahí Te dejo apulminado Y queremos saber cómo es Dios Pero De hecho, a Dios Vamos a ir desde la lógica A Dios no lo podemos ver Porque Dios es espíritu No lo podemos ver Pero sí lo podemos conocer A través de la Biblia La Biblia nos da Nos muestra características de Dios Nos da detalles del carácter de Dios De la personalidad De la personalidad de Dios Y a través de eso podemos Vamos a ver ahora una serie de características De cómo es Dios En su personalidad En su carácter Y lo primero Encontramos que nos dice la Biblia Que Dios Es luz Dios es luz Es decir, que en Dios No hay oscuridad No hay tinieblas No hay maldad Dios se quiere revelar a nosotros Y vamos a ver un par de textos Vamos a ver, por ejemplo Isaías 60, 19 El sol nunca más te servirá de luz Para el día Ni el resplandor de la luna Te alumbrará Sino que Yahvé Será por tu luz perpetua Y el Dios tuyo Por tu gloria Y Santiago 1, 17 También Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre de las luces En el cual En el cual No hay mudanza Ni sombra de variación Nos muestra la escritura Que Dios Será Dice por luz Será por luz perpetua Hacia Isaías Es decir, que Él guía nuestros pasos Guía nuestro camino Nos alumbra Nos enseña Cuando no sabemos qué hacer Tenemos a quién recurrir Que es Dios Y después dice que toda dádiva Todo don perfecto Todo regalo Eso quiere decir dádiva Viene de Dios Es decir, que todo lo que Dios Tiene para nosotros Es bueno Él es el padre de las luces Todo lo que es bueno Todo lo que es agradable ¿Quién lo creó? Dios 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 es luz Dios es luz Después Dios es también Nuestro creador Nuestro creador Y eso lo podemos ver por ejemplo En Génesis 1, 1 Ya de entrada la Biblia te lo dice La creación Dios en el principio Creó los cielos Y la tierra Creó los cielos y la tierra Y después bueno Va todo el relato Pero es muy largo Dios es el creador De todas las cosas Todo lo que existe No solo nosotros Los seres humanos Sino todo lo que existe Existe porque Él lo creó Y me dirán del otro lado Bueno, pero está la teoría De la evolución De Darwin Está la teoría del Big Bang Claro Pensando un poquito Es más fácil Creer que hay una mente creadora Detrás de todo el universo De todo ese orden Que es todo producto De una casualidad De una explosión Cósmica ¿Qué es más fácil creer? Que es una explosión cósmica Que originó todo Y después Se ordenó O que hubo una mente creadora Detrás Cuando vemos todas las leyes Físicas del universo Pregunto acá a la mesa A mis compañeros Y sería demasiada coincidencia ¿No? Demasiada coincidencia Que es de casualidad Dios Ahí de Suerte estamos No Estamos acá porque Hubo un plan divino Un proyecto divino Hubo un creador Hubo una mente Que diseñó todo Y ese fue Y es Dios Tenemos un montón De versículos Pero como el tiempo Es tirano Vamos a ir Tratar de ir Al grano La lectura De algunos De los nombres De Dios Puede ser de ayuda En nuestra búsqueda De cómo es Dios Vamos a ver Algunos de los nombres Que se le dan a Dios Porque son un montón Por ejemplo Dice Elohim Elohim El fuerte El divino Lo vimos recién En Génesis 1.1 Dios Creó el cielo y la tierra La palabra que se traduce por Dios Es Elohim Justamente El divino Después vamos a volver ahí Porque hay un secretito más Una relación más ahí En esa palabra Elohim Que vamos a ver más adelante Adonai Adonai Otro nombre que se le da A Dios Que significa Señor Señor Indicando una relación De maestro-siervo Por ejemplo Lo podemos ver En Éxodo 4 A ver si alguno De mis compañeros Me ayuda Éxodo 4 Éxodo 4 Versículos 10 Y 13 El que lo tiene primero Ya vamos Ya vamos Ahí se escuchan las hojitas Moviéndose Del 10 Del 10 al 13 O 10 y 13 10 y 13 Señor Yo nunca Señor Yo nunca me he distinguido Por mi facilidad de palabra Objeto Moisés Y esto no es algo Que haya comenzado ayer Ni antes de ayer Ni hoy que diriges A este servidor tuyo Francamente Me cuesta mucho trabajo Hablar Y el 13 El 13 Señor Insistió Moisés Te ruego que envíes A alguna otra persona Bueno Moisés tenía dudas ahí No sabía Cómo iba a hablar Cómo iba a hacer Pero Dios después le dice Pero si yo te mando Yo te voy a dar palabra Yo te voy a ayudar La palabra Que se traduce por Señor Ahí Es Adonai 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 Y Dios es el que nos guía El que nos enseña Moisés no sabía Cómo iba a hacer Para enfrentar Él tenía que ir Y enfrentarse Al faraón En ese momento Y enfrentarse También al pueblo judío Porque él había salido Huyendo de Egipto Porque había matado A un soldado Ahora creo que no se Conoce la historia Y tenía que volver Y enfrentar a ese pueblo Y decirle Ey Dios me envió A liberarlos Y que iban Justo vos Que mataste El egipcio Te pensás Que lo vamos a olvidar Y no sabía Y muchas veces Nosotros no sabemos Cómo hacer Cómo hablar Cómo expresarnos Cómo resolver Cierta situación Bueno Ahí tenemos A quién acudir También A Dios Que nos da La sabiduría Nos da La salida La estrategia Otro nombre Que se le da A Dios Y este me sorprendió Porque yo no lo conocía Dice El Elion Elion Con Y Isaías 1420 Si lo buscan ahí Que significa El altísimo El más fuerte Vense a cortar Al disipulado Cuando empezamos Todos Rápidos A buscar A buscar A buscar A ver Quién lo encuentra Primero Hagamos de cuenta Que es un mini Disipulado Isaías 1420 Dijiste No tendrás Sepultura Con los reyes Porque destruiste A tu tierra Y asesinaste A tu pueblo Jamás volverás A mencionarse La descendencia De los malhechores ¿Esa era? ¿Esa era ese? Si dijiste vos Que sabías 1420 El texto que está acá Pero No importa No, no, no Chequea El altísimo El más fuerte Ese es Dios En varios pasajes Vamos a ver Que dice Yo soy el fuerte El valiente El Dios Todopoderoso El Altísimo Otro nombre El Roy Otra que no conocía El fuerte Que ve Es decir Que Dios Nos ve Dios nos ve No voy a dar pasajes Por las dudas Igual decimelo Que yo te lo busco acá Con varias 1613 Queda un bat Tiene que ver Tiene que ver Con el fuerte Que ve Queda el bache ahí Están buscando Fuerte que ve Están confirmando Estamos chequeando Estamos chequeando Porque justo está en inglés A ver si tiene que ver A ver si tiene que ver Me dicen ustedes Génesis ¿Cuánto dijiste? 1613 1613 Génesis 1613 Vamos a estar buscando Yo estoy chequeando Los saluditos Después pasamos los saludos Bien Y podés estar Ediándonos los saludos De mientras Génesis 13 1613 Entonces llamó El nombre de Jehová Que con ella hablaba Tú eres Dios que ve Porque dijo No he visto también Aquí al que me ve Bueno Ese sí Ese sí Dios que ve Ahí estaba Agar Que es la madre de Ismael Vamos a poner un poquito En contexto Y Sara La esposa de Abraham Había dicho No puede convivir El hijo de la esclava Con mi hijo Entonces La había expulsado Y ella se preocupaba Porque qué va a hacer Ahora de mi hijo Qué va a hacer ahora De mí Que me han expulsado Entonces Dios Se le aparece Y le dice No temas Porque yo voy a hacer Con él Una gran nación Voy a hacer algo grande Y ahí ella pudo decir Bueno entonces El Dios El Dios de Abraham Es real Dios me ve Dios me ve Y ahí usó la palabra Roy ¿No? Y ahí Está el Roy El Dios que ve Porque tal vez A veces la Biblia Traduce todo como Dios Pero en realidad Lo estaban llamando De diferentes maneras Que es lo que estamos Tratando de explicar De explicar En el breve tiempo que tenemos Y Dios nos ve A veces nosotros decimos Nadie me ve Y nadie me tiene en cuenta A nadie le importa Bueno Dios nos ve Vamos a otro nombre Que hay varios Este es un poquito No va a sonar Conocido El Shaddai El Shaddai Hay un tema musical Daniberios Claro Exacto Daniberios ¿Está en Génesis 17.1? Génesis 17.1 Podríamos pasarlo después Era Abraham De edad de 99 años Cuando le apareció Jehová Y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto El Shaddai El Dios Todopoderoso Todopoderoso Es decir que Dios Todo lo puede Todo lo puede Por más que vos digas No Esto es imposible De esta no salgo No me saca nadie Bueno Tenemos al Dios Todopoderoso Otro nombre Que me llamó la atención Que no lo conocía El Olam El Olam El Dios Eterno Eterno porque no tiene principio Ni fin Dios es Simplemente Y eso lo encontramos En Isaías 40.28 40.28 ¿No has sabido ¿No has oído Que el Dios Eterno Es Jehová El cual creó Los confines de la tierra No desfallece Ni se fatiga Con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance El Dios Eterno El Dios Eterno Después tenemos El nombre más común Que es Yahvé Yahvé Que es Yo soy Yo soy ¿El que soy? Yo soy Lo vas a encontrar Por toda la Biblia Depende de la traducción Que tengas Depende de la traducción Que tengas Hay Biblia que traduce Jehová Otras traducen Yahvé Otras ponen Simplemente El Señor Pero es Yo soy Y eso lo encontramos En Éxodo 3 13 y 14 Dijo Moisés a Dios He aquí que llego Yo a los hijos de Israel Y les digo El Dios de vuestros padres Me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntasen ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés Yo soy el que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envío a vosotros Yo soy Y en alguna Biblia Aparecerá Jehová En otras aparecerá Yahvé Dependiendo de la traducción Y Él es Independientemente De cualquier otro ser Él simplemente es Como la canción de Yaló Que decía Él es En el título ¿Sí? Él es Él no depende de nadie Para hacer algo Él es Vamos a ver algunas Características de Dios Vamos a tratar de Apurar porque el tiempo es tirano Dice Él es inmortal Infinito ¿Sí? No podemos medirlo a Dios No tiene tiempo Dios es Inmutable Dios es Incomparable Quiere decir que no hay otro No podemos comparar con nadie Inmutable es que no cambia Inmutable es el mismo No cambia Es inigualable y perfecto Es inescrutable Es decir No lo puedo medir a Dios Lo puedo conocer Pero nunca lo voy a conocer del todo Mi entendimiento Nunca va a llegar a conocerlo del todo Dios es Imparcial O sea que no toma parte por nadie No toma parte por nadie No tiene favorito No hace excepción de personas No hace excepción de personas Más allá de que algunos dicen Que no tiene favorito Pero tiene íntimo No sé Lo escuché por ahí No Dios no tiene ni favorito No Dios tiene una relación con cada uno Personal Y a todos nos juzga por igual Nos llama por igual ¿Sí? Dios Acá empiezan los ovnis Dios es ovni potente Todo lo puede O omnipotente Lo cual significa que es Como dijimos Todo poderoso Todo lo puede No es nada imposible para Él Dios es omnipresente Que está en todos lados Está en todo lugar Así simple No voy a decir lo que dijo la pastora el otro día Las que tuvieron el culto del miércoles Sí Pero está En todo lugar En todo momento Dios es Omnisciente Todo lo sabe Omnisciente Conoce todo Pasado Presente Y futuro Y futuro Conoce todo Tenemos un montón de textos Pero por cuestión de tiempo Dios es uno Uno Este me interesa que lo lean Deuteronomio 6.4 Lo cual significa que no solamente no hay otro Sino que también es el único Con poder para cubrir la necesidad de más profunda Y anhelos de nuestro corazón Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Deuteronomio 6.4 Uno Dios es uno Y en realidad la palabra que traduce por uno También podemos decir que Dios es único Acá dice esta versión Dios es el único Único No hay otro igual No es comparable con nadie Él es el único Que puede llenar tu vida Tu corazón Los vacíos Dios es justo Es justo Dios Lo cual significa que No va a pasar por alto la maldad Que no va a juzgar a nadie injustamente Dios es soberano Vieron todo lo que es Dios Y falta bastante Con cuestión de tiempo No sé si llegamos Lo importante de destacar es que Dios es todas estas cosas Pero también es cercano a nosotros No es que está sentado en un trono Lejos Es inalcanzable Es cercano Su palabra nos dice que Él está cerca de nosotros Y nosotros lo queremos buscar Pero nosotros tenemos que acercarnos Ahí está Dios es espíritu Como dijimos Hoy no lo podemos ver No tiene cuerpo Es espíritu O sea que si tenés la imagen de ese hombre canoso con barba No No, no, no No es así Ese espíritu no lo podemos ver A veces en la Biblia se manifiesta Se corporiza Pero Podemos ver varios ejemplos de eso Después de la tanda Tendremos para seguir ese rendo un poquitito más Sí, sí, sí Tenemos tanda ahora Bueno Vamos a la tanda Y volvemos con el tema Este año San Martín vuelve a la Feria Internacional del Libro Con un stand lleno de propuestas culturales Actividades recreativas Artísticas Musicales Y literarias ¿Querés conocerlo? Vení a buscar tus entradas gratis Al CAP del municipio Belgrano 3.747 De lunes a viernes De 8 a 15 horas Más info Sanmartin.gob.ar Municipalidad de San Martín Encontrá lo que buscas En el Paseo de Compras Zagala Cotillón, librería Patio de comidas Peluquerías Ropa de hombre Mujer Niños Y mucho más Abiertos Sábado, domingos y feriados De 10 a 20 horas Joaquín B. González 1.441 Entre Tandil y Buchar Los colectivos que te acercan Son el 111 127 140 Y 161 Consultá por puestos disponibles Al 15 30 55 3516 Búscanos en Facebook Como Paseo de Compras Zagala Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles Siempre Alumireg Fábrica de Aberturas de Aluminio De Mediana y Alta Prestación Alumireg Línea Modena A30 y Rotonda Alumireg Atendido por sus dueños Gonzalo y Juan Cruz Requejo 4754 2705 Monteagudo 1353 Villalín Soy Paula Pareto Yo disfruto del yudo Y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Patria Grande es un movimiento político, social y cultural Que pretende construir una alternativa popular Para hacerle frente a las políticas de ajuste Despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Búscanos en Facebook como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp al 11 67 34 06 35 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Firma tranquilo, no pasa nada Asesorarse antes de actuar Siempre evita problemas Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Candra, lo mejor en billutería Regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra, Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4752 8387 Visita nuestra página web y búscanos en Facebook Candra, desde 1982 Aportando a San Martín Ahora en las plazas de San Martín Te podés conectar gratis a internet para hacer lo que quieras Facebook, Instagram, mandarle WhatsApp a todo el mundo Aprovechalo y navega sin gastar tus datos Municipalidad de San Martín 25 de mayo, Día de la Patria Segunda fiesta en el Paseo de Compras Zagala Con entrada libre y gratuita A partir de las 13 hasta las 20 horas Habrá sorteos, música, folclore, locro, empanadas, bebidas Y los mejores precios en el paseo Con una amplia variedad de productos Presentación en vivo de DJ Roy Duopatio, Sol Francese Rubén Orellana Analia De Vita Patricio Requejo Carmen Pérez Los Velázquez Auspicia el programa de radio La Vida es Música De FM Líder 100.9 Paseo de Compras Zagala Acercate a Joaquín B. González 1441 Entre Tandil y Buchar San Andrés Hace muchos, muchos años Esto pasó en verde Bajó la luz de una estrella En la que a todo nos habla El Hijo de Dios Mesía Le llamaron Emanuel Y así llegaba a la vida Nuestro niñito Jesús Había nacido, dice la Escritura Nuestro Redentor Él es el rey en Mesías Porque es el Hijo de Dios Había nacido, dice la Escritura Nuestro Redentor Esto ya estaba anunciado Porque fue un ángel de Dios Bajando desde los cielos Apareció aquel entonces Diciendo a José María Esto es obra del Señor Y así llegaba a la vida Y así llegaba a la vida Nuestro niñito Jesús Y eres la luz que me guía Eres mi pan cada día Y como te amo Eres mi paz Mi refugio Eres amor Está desconocida Ellos están recibiendo acá En Buenos Aires Este grupo que es de Corriente Alvear Volviendo de allí Los integrantes Ahí Darío Sousa De la familia Sousa Porque es una familia Contamos a la gente Que se dedica A predicar la palabra A través de la música La familia Tupanoi La familia Tupanoi La familia Sousa Sousa El grupo Tupanoi Ellos andan Con su camioneta Ahí recorriendo La Argentina Llevando y predicando Y van a ver un testimonio Que va a contar Darío Del 24 de noviembre Ahí de 1991 Lo que ha sucedido en su vida Que marcó su vida Para conocer a Dios Fíjate que Tupá La palabra Tupá Un poquito de guaraní No es el Tupanoi completo Pero Tupá es Dios Nuestro Dios Tupanoi Nuestro Dios Nuestro Dios Bueno Justamente De lo que estamos hablando De Cómo es Dios Este de la pie Para continuar Con la segunda parte De Cómo es Dios Cómo es Dios Dónde nos quedamos Que Quedamos que Dios Es Espíritu Eso lo podemos ver Por ejemplo En Juan 1.18 Vamos a buscar Me recalcaba algo Luis Que lo voy a tomar Estamos hablando Atributos de Dios Parece que Dios Wow Que está lejos No Dios está cerca De nosotros Mientras buscan Entonces está cerca Y quiere tener una comunión Con nosotros Anhela tener una relación Con vos Conmigo Con todos Lo que tenemos que hacer Es acercarnos Juan 1.18 Juan 1.18 A Dios A Dios Nadie Lo ha visto nunca El hijo unigénito Que es de Dios Y que vive En unión íntima Con el Padre Él nos ha dado A conocer Nadie lo vio nunca ¿Por qué? Porque es un espíritu Y un espíritu No se puede ver Salvo que sean Los cazafantasmas ¿Vieron? ¿Crees que te lo lea Con el Biblia de las Américas? A ver A ver Nadie ha visto jamás A Dios El unigénito Dios Que está en el seno Del Padre Él le ha dado A conocer Me encantó Porque el atributo Que sigue es Nadie vio jamás A Dios Pero el atributo Que sigue Dice Dios Es una Trinidad Volven a leer Por favor Sí, sí Nadie ha visto Jamás A Dios El unigénito Dios Que está en el seno Del Padre Él le ha dado A conocer Porque el unigénito Dios Vamos a aclarar La radiencia Que ahí está hablando De Jesús Y Dios es Una Trinidad Es un solo Dios Pero que se revela Se manifiesta En tres personas Diferentes En el Antiguo Testamento Se revelaba A través de Yahvé Jehová Que sería el Dios Padre En el Nuevo Testamento Se revela A través de Jesús Donde Dios Se hace hombre Toma nuestra semejanza Nuestra forma Y se revela También a través Del Espíritu Santo Que sería La tercera persona De esta Trinidad No que haya tres Dioses Sino que hay tres personas En Dios Que están perfectamente unidas Que tienen perfecta comunión Entre sí Los tres son uno Cabe aclarar que esto es uno De los grandes misterios Es un misterio De la palabra de Dios Digamos No hay forma humana De poder explicarlo Como es uno y tres Pero es uno solo Pero es uno El mismo En sustancia Poder Y gloria Por igual Los tres son Uno Son iguales No tienen diferencia Cuando Jesús dice Le voy a enviar Otro Consolador Por ahí no lo sabían Vamos a Esa palabra Otro Es otro Igual No es otro Diferente Otro Igual Con las mismas características Mismo poder Misma personalidad ¿Sí? El Espíritu Santo Es otro Pero es otro igual Habíamos En una reunión Hablaron de ese Otro Que es totalmente Diferente Que es Jesús Bueno El Espíritu Santo Es otro Pero es totalmente Igual Bien No sé si lo sabían Pero bueno Apostilla Dios es una trinidad Dios es Verdad Es decir Que en Dios No hay mentira Dios no miente Dios no cambia Dios no se muda ¿Sí? Dios Es santo Santo Lo cual significa Que está separado De toda corrupción moral Y es hostil A ella Dios Se enoja también Cuando ve el mal Dios se enoja No le agrada Ahora Lo culpamos a Dios ¿Por qué Dios permite? Bueno Porque Dios nos dio Libre arbedrío Capacidad de decidir Muchas veces culpamos a Dios Pero somos nosotros Los que Decidimos mal Porque seamos sinceros ¿Quién es el que hace la guerra? ¿Es Dios? No El hombre Si bien usan la palabra de Dios Muchas veces Porque Habla de Siria Vamos a Alba actual Vemos el conflicto en Siria Y usan la palabra de Dios Un versículo Sacado de contexto Para decir Uy mirá Se está cumpliendo No Dios no mandó Bombardear Siria Por decir así No mandó Bombardear Siria No manda robar No manda matar Al contrario Y muchas personas Por ahí te puedan decir Bueno Si Dios existiera No pasarían estas cosas Sin embargo Lo que deberíamos reflexionar Es Si nosotros Le hiciéramos más caso a Dios Escucháramos su palabra Lo que Él quiere Ahí no pasarían estas cosas Si nosotros estamos Tan alejados de Él Que Pasan estas cosas ¿Verdad? Pasan estas cosas Porque hacemos todo Lo contrario Lo que Él nos dice Lo que Él nos enseña Pero Dios quiere Como decimos Tener una relación cercana Que nos acerquemos Y acá viene Dios Es Afable Afable también Es santo No toleran la verdad Pero a la vez Es Afable Esto incluye Su bondad Dios es bueno Su benevolencia Su benevolencia Dios no nos paga Como merecemos Nosotros No nos paga Como lo que somos La verdad Seamos sinceros Alguno De nosotros Daría su vida Por el otro Si fuéramos Dios Hipotéticamente Por un desconocido Por un desconocido Por alguien que encima Se porta mal Hace todo lo contrario A lo que yo digo Yo le digo Que ama a su hermano Y en vez de amarlo Le está sacando Le está sacando El puero Porque suele pasar Si Yo le digo Amense unos a otros Y no Hacen guerra Pero Dios es afable Es bueno Es benevolente Tiene misericordia De nosotros Nos ama Quiere tener Una relación Con nosotros Como decimos Está cerca Solamente que nosotros Debemos acercarnos Dice Santiago Acérquense a Dios Y él se acercará A ustedes Es decir Que nuestra actitud Hace la diferencia Nosotros tenemos Que acercarnos Si no fuera Por la gracia De Dios Parecería que El resto De sus atributos Nos excluirían De él Pero no Afortunadamente No es el caso Porque él desea Conocernos A cada uno Personalmente Dios quiere tener Una relación Con nosotros Dios es Una de las cualidades Esenciales La característica Por excelencia ¿Cuál es chicas? La característica Por excelencia De Dios ¿Cuál es? Que Dios es Santo Amor 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 Por encima De todas las otras Que tenemos El amor De Dios Porque si Seguiera por su santidad Y nosotros Somos pecadores Somos Fallamos Un montón de veces Estamos fritos Entonces Prima El amor En Dios Hay un versículo Que dice Si no conoces A Dios No conoces El amor Dice El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Es amor Es amor Esa está en Primera de Juan No recuerdo La cita exacta Pero toda la carta De Juan Habla sobre este Dios de amor Todo el capítulo 3 El que quiere leerlo en casa El que quiere leerlo en casa Si tiene una vida Ahí en mano O por primera de Juan O por internet Como hace nuestro amigo Toto Es importante Que todas estas Grandes características De Dios No lo alejan Sino que lo acercan A nosotros Muchas veces Hablamos de Dios De esta manera Y por ahí Decimos Wow Que grande Que lejano Que suena Un Dios todo poderoso Un Dios todo poderoso Un Dios todo poderoso Estudio que preparamos Por ejemplo Que Dios es fiel Dios se mantiene fiel Dijimos que Dios no cambia Pero también Dios es fiel Aunque nosotros Dice la Biblia Fuéramos infieles Él permanece fiel Nosotros fallamos No es que tenemos Un pretexto para decir Bueno Hago lo que quiero Total Dios es fiel No Pero por nuestra humanidad Por nuestra condición Fallamos Tenemos defectos Conmetemos errores Sin embargo Dios Permanece fiel Dios No nos abandona Porque nos equivocamos Quizás vos Que estás del otro lado En algún momento Te equivocaste Tomaste decisiones Malas Tomaste decisiones Que pensaban Que estaban bien Pero Después viste el fruto Y no fue lo correcto Pero quiero decirte Que Dios Aún así Nos sigue amando Aún así Sigue esperando Que nos acerquemos Como ese padre De la historia Tan conocida Del hijo pródigo Que lo esperaba Cada día Cada día Estaba en la puerta Esperando Mirando No sabía Dónde estaba No sabía Dónde se había ido Pero estaba ahí Esperando Mirando Que su hijo Viniera Y cuando vino No le dio tiempo A decir Ni a Ni a Sino que la historia Nos relata Que corrió Fue Lo abrazó Bueno Así es Dios Y acuérdense Y acuérdense Que venía De apacentar Cerdo Así que A perfume No olía Justamente Bueno Y sin embargo Como pensamos Nosotros también Como el hijo pródigo A veces Hacemos algo mal Y decimos No Dios Tal vez no me va A volver a aceptar A veces Nosotros mismos Nos echamos Toda la culpa Sin saber Que Él nos perdona Nos perdona ¿Y por qué nos perdona? Porque alguien Pagó el precio Por nuestras culpas Por nuestras equivocaciones Y ese fue Jesús Que dio su vida Como decía hoy Nuestra hermana Karina ¿No? En la Biblia En un minuto Él dio su vida Para nosotros Él pagó el precio Para que nosotros Podamos ser justificados Para que podamos Ser perdonados Entonces ¿Qué nos queda? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo me hago Amigo de Dios? Que era la pregunta Inicial que hizo Nuestro amigo Acatoto ¿Cómo me hago Amigo de Dios? A través de creer En ese sacrificio Que hizo Jesús En la cruz A través de aceptarlo En mi vida Como mi Señor Y mi Salvador Ahí Nuestra relación Con Dios Queda Reparada Volvemos Entramos a estar En amistad Con Dios Nos podemos relacionar Con este Dios Tan grande Este Dios Todopoderoso Este Dios Inmutable Incambiable De todas las características Que vimos Que es una lista Que parece tan lejano Se acercó con Jesús Se hizo cercano Se hizo cercano Se hizo hombre Como nosotros Se hizo hombre Justamente para entenderlo Lo cual es completamente innecesario Porque hablamos De un Dios creador Un Dios fuerte Un Dios que todo lo puede Que todo lo sabe Que todo lo conoce Y sin embargo Se hizo hombre ¿Sí? Para acercarse a nosotros Dios Él dio el primer paso De decir Quiero acercarme a ustedes Ahora somos nosotros Los que tenemos que Dar otros pasos Para acercarnos a Él Así es Y este paso es Tan sencillo Como decir Bueno Creer Voy a poner mi confianza En Dios Voy a depositar mi fe Voy a aceptar Esa obra Que Jesús Hizo en la cruz Ese sacrificio Y dice la Biblia Que fuimos reconciliados Por ese sacrificio Por medio de esa cruz Por medio de Aunque suene fuerte Esa sangre Derramada Limpia nuestros errores Nuestras equivocaciones Nuestro pasado Voy a usar la palabra Esta impopular Nuestro pecado Es impopular Es medio antiguo Pareciera Pero La Biblia lo dice Por eso la uso Y Dios nos limpie Y Dios nos reconcilia Ahora te quiero animar a vos Que te acerques Que aceptes este sacrificio Esta obra que Jesús Hizo Cuando dijo Consumado es Quedó todo terminado La obra fue completa No necesito hacer nada Solamente creer Confiar Y disfrutar Después de esa amistad De poder Siendo un simple ser humano Un simple hombre Una simple mujer Relacionarme con ese Dios Grande Todo poderoso Omnisciente Omnipresente Eterno ¿Sí? Te animamos A vos que estás del otro lado A que puedas comprobar Que Dios es fiel Que Dios es real Que Dios realmente nos cambia Nos transforma Que la vida con Dios Es diferente Recordando siempre Que es una relación De amistad No lo tomemos Como algo No sé Vamos a una palabra Que también es impopular Algo religioso ¿Sí? Es una relación De amistad ¿Cómo nos relacionamos Nosotros con nuestros amigos? Bueno De la misma manera Deberíamos Relacionarnos con Dios Como algo cercano Como alguien conocido No como alguien distante No como un patrón Como un jefe Como un padre autoritario Sino como un amigo Un amigo Un amigo Que a veces Nos va también A decir las verdades Corregirnos Pero Bueno Y esa es la verdadera amistad Porque nos amamos ¿No? Ese es un verdadero amigo El que te dice Te estás equivocando Está todo bien Hace lo que quiera No Ese no es el amigo El que te corrige Y te dice Mirá Acá estás metiendo la pata Acá le estás pifiando Bueno Dios Es así con nosotros Quiere tener Esa relación Pero está en nosotros En dar el paso De decir Bueno Me voy a acercar A Dios Voy a comenzar A cultivar Esa relación Porque eso también Es importante Las amistades Cómo crecen Cuando las cultivamos Día a día Relacionándonos Conociéndonos Viendo a ver Como decía hoy Nuestro compañero ¿Qué le gusta a Dios? ¿Qué le agrada? A ver ¿Cómo puedo entrarle? ¿Cómo le puedo llegar a Dios? Y es mucho más sencillo De lo que podamos pensar ¿Cómo le agrada? A través de la fe A través de creer A través de confiar De acercarnos día a día De conocerlo a través De lo que dice La Biblia Que es su palabra Ahí lo vas a encontrar Ahí lo vas a conocer Ahí vas a conocer Que le agrade Que le agrade Y que no Y nos dice la Biblia Que la voluntad De Dios Es buena Agradable Y perfecta Lo que vas a ver De Dios Es bueno Agradable Y perfecto Pero Tiene que haber Una relación Si no hay relación Hay esa palabra Que dijo Luis Impopular Hay religión Hay un rito Hay un Bueno Cumplo con Dios Voy a la iglesia No Dios quiere mucho más que eso Quiere una amistad Quiere una relación Ahora Tenimos a vos Que estás del otro lado A que pruebes Hacerte amigo de Dios Como decimos Hacete amigo Vení Hacete amigo Sabiendo que como Todo buen amigo En Dios Te vas a poder Apoyar Cada vez que tengas Un problema Cada vez que estés pasando Una situación en tu vida Él te va a dar La fuerza Para seguir adelante Como hace un buen amigo Es una palabra Lo que voy a decir Pero Quiero dar Un testimonio corto En un momento Cuando Yo estaba No tenía para comer Estaba sin trabajo Y tenía que darle De comer a mis hijos Yo en un cajón Guardaba la plata Y siempre que Había el cajón Cuando no había plata Me desesperaba Me arrancaba los pelos No sabía qué hacer Cómo iba a hacer Para en ese momento Llevarle Plato de comida A mis hijos Ahora Con Dios Fortalecido en Dios Pasando tal vez La misma situación Había el cajón Sabía que no había plata Pero estaba tranquilo Estaba calmado Estaba confiado Porque él Él me estaba apoyando En esos momentos Y sin embargo ¿No? Al margen No tenía plata Para darle a comer A mis hijos Pero nunca le faltó Un plato de comida Así que él es un amigo Que está Que te apoya Y que te ayuda ¿Sí? Que no te falla No te abandona Hay amigos que en la mala ¿O no? Bueno En la mala Ahí se ven los verdaderos Arrebató mandrake En la mala Se ven los verdaderos Y Dios En la mala No te va a fallar En las buenas Se va a alegrar con vos Pero en las malas No te va a fallar Entonces Para cerrar Confía en Dios Acércate Acércate Porque vale la pena Vale la pena ¿Sí? Bien Sí Excelente Excelente Como siempre Nuestro querido amigo Dani Sí Este Como bien decía Que sí El tiempo no se apremia Tenemos Un tema musical Vamos con un temita Y vamos a ir ya Con el invitado Un poquito Bueno En cualquier momento Nos permite la tecnología Si nos permite Ahí vamos a estar Así que bueno Vamos con un tema Señor de los mansos Oh pastor Benigno Oh la amarga copa Que bebiste un día Escucha mi canto Tu espíritu sea Fuente de consuelo Para el alma mía Escucha mi canto Tu espíritu sea Fuente de consuelo Para el alma mía Yo vengo a tu planta Pecador perdido A darte mi cuerpo Mi espíritu y alma Mis faltas me duelen Y el perdón te pido Paz para mi pecho Que no tiene calma Mis faltas me duelen Y el perdón te pido Paz para mi pecho Que no tiene calma Escucha mi canto Consuelo del triste Mi existencia entera Queda en ti rendida Dirige mis pasos Tú que un día dijiste Yo soy el camino La verdad y la vida Dirige mis pasos Tú que un día dijiste Yo soy el camino La verdad y la vida Permite que sea Tu vida sagrada Como luz que alumbra Toda mi conciencia Reconozco entonces Todos mis pecados Y humillo mi rostro A tu omnipotencia Reconozco entonces Todos mis pecados Y humillo mi rostro A tu omnipotencia Escucha mi canto Escucha mi canto Consuelo del triste Consuelo del triste Mi existencia entera Queda en ti rendida Dirige mis pasos Tú que un día dijiste Yo soy el camino La verdad y la vida Dirige mis pasos Tú que un día dijiste Yo soy el camino La verdad y la vida Iglesia Comunidad del Rey Pastores Guillermo y Susana Posadas Días de reunión Miércoles 20 horas Y domingos 19 horas Jueves Estudio Bíblico A las 20 horas Y cada 15 días Los días viernes A las 20 horas Noche de cine Sábados Actividad para preadolescentes Y adolescentes A partir de las 20 Y los jóvenes mayores de 21 Con actividades especiales Temas de actualidad Palabra de Dios Y mucho más Iglesia Comunidad del Rey Ubicada en 9 de julio 6.160 Entre San Martín y Mitre Loma Hermosa Barrio Uta Los colectivos que te acercan Son los 4 ramales del 670 Cartel blanco Rojo Verde Y azul Y la línea 310 Comunidad del Rey Te espera Excelente, excelente lo que acabamos de escuchar Porque creo que Estamos ahí al borde De tener al entrevistado Al aire Decimos quien era El tema musical Tiempo Tupanoy Darío Sousa Vos Vos y Acordeón Estos Que son oriundos Estos músicos Que son oriundos De corrientes De corrientes Alvear Que están Ahora radicados En Tigre Contamos un poquito Tigre Benavides Contamos que La provincia de corrientes La ciudad de Alvear De donde son oriundos Está rodeado por los ríos Uruguay Y el Agua Pie Y también es un pueblo Muy particular Porque es donde es Oriundo Uno de los Pioneros del chamamé Don Isaco Abit Paul Mirá vos No lo sabía Se va enterando todo De a poquito Y aparte como contábamos Tienen un gran testimonio Esta banda que empezó Allá por los años 70 Con el chamamé Hacía un chamamé secular A partir de Lo que le pasó en sus vidas Ahí en noviembre 24 de noviembre Un día después de mi cumpleaños Mirá Allá por 1991 Tuvieron Un accidente Y bueno Ahí marcó su vida Para siempre Y él nos va a estar contando Ahora cuando esté con nosotros En vivo Todo lo que Aconteció en su vida Cómo conoció a Dios Eso vamos a acordar Este No me olvido más No nos hicieron pasar Para dar el zapugay Ay te acordás Te acordás Ahí en el festival Estuvieron Además le contamos a la gente Tupanoy estuvo con nosotros Dos Tres eventos estuvieron Desde que yo estuve en la iglesia También estuvieron Uno antes que yo Sea parte de la iglesia Y bueno Estuvieron en el evento En vivo Ahí al aire libre En la plaza Que está sobre la calle Corrientes Plaza Libertad Plaza Libertad ¿Eh? Libertad se llama Libertad Recuerden que estuvo Hermoso Primero estuvo Que va a estar el sábado El sábado 26 Barra de Almendro Y después estuvo Tupanoy Era un evento evangelístico Allá por el año 2016 2017 fue Si no me equivoco 16 Ahí está saliendo ¿Cómo estás Darío? Bendiciones aquí Desde FM Líder 100.9 El programa El ABC de la Vida Te saludamos Darío una bendición Para nosotros Poder tenerte al aire Estamos contando Un poquito a la gente De donde son oriundos Ustedes De Alvear Corrientes Y les decíamos a la gente Que ahí está Uno de los pioneros Del chamamé Don Isaaco Abitpol Y bueno Ahí están oriundos Son oriundos de Alvear Pero están residiendo En el Tigre Y aparte son conocidos De la Iglesia Comunidad del Rey Han estado con nosotros Varios eventos En vivo Te acordás ahí En la plazoleta Libertad Hemos disfrutado De su música Donde se había acercado Mucha gente Y bueno Te trajimos aquí Para que la gente Te conozca un poquito Los oyentes de FM Líder Estamos acá con Toto Con Liliana Con Daniel Con Luis Y te vamos a estar Haciendo algunas preguntitas Sí, buen día A todos los oyentes De la Emisora Habla Darío Delante del conjunto Tupanoi De la provincia de Corrientes Contento de poder estar Bueno Disfrutando con todos ustedes En este hermoso día Que Dios nos regaló Y bueno Disfrutando con ustedes Y bueno Con toda la La linda Audiencia de la radio Le contábamos un poquito A la gente ahí Que al ver Está rodeado de ríos El río Uruguay El río Agua Piel Si lo pronuncio bien Es así Darío Sí El río Uruguay Y el río Agua Piel Que quiere decir Agua de lluvia Así que el río de lluvia Eso quiere decir Y ya que estamos ahí Aclarando Lo que quería decir Traducinos un poquito Para los oyentes Que quiere decir Tupanoi Tupanoi Viene también del guaraní Tupá es Dios Y noi Bendición Tupanoi Quiere decir Bendición de Dios Excelente Darío Darío Este Contanos un poco Cómo se conforma El equipo El equipo musical Bueno El equipo familiar Se conforma con Una familia Que a la vez Este Mi mamá En el sapucay Yo En el acordeón Las losas Mi hermana Mónica En la voz Mi cuñado Alfredo En la primera Guitarra Mi sobrino Adriel En el acordeón Hola 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 Sí 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 Y también Tenés al dedito Más chiquito Que también Hace Claro Después Hay otro Más chiquitito Que es Miriam Miriam Darío Miriam Que canta también Y bueno María Rosa Mi esposa La bajista Y bueno Somos toda Una Una familia De músicos Que hace Marque el número Que desea llamar Y luego presione Se cortó Se cortó Se ha cortado Lo que pasa en vivo La comunicación Hola Hola Sí se cortó Bueno vamos a esperar un momentito Te parece si vamos A otro tema musical Y lo traemos O no A ver vamos a ver Si puede ser Que esté rápido Al aire Vamos a ir también Contando un poquito Que ellos estuvieron Con nosotros Decíamos en el 2016 Estuvo en el evento Ahí en la Plaza de Libertad Han venido Han venido también Dentro de la iglesia Han tocado Ellos han también Recorrido muchos lugares Mirá acá cuenta Que también estuvieron En Europa Estuvieron en Alemania En Suiza En Bélgica Y tienen una experiencia Realmente increíble Nos encontraron Encontraron una señora Que era santafesina Ahí viviendo En Alemania Ya era descendiente De suizos Y cuando los escuchó Tocar Lo primero que le dijo Quería tocar Que toquen kilómetro 11 Mirá vos Imaginate una persona Que hace tantos años Que no está En su país oriundo Conoce el chamamé Lo primero que hizo Cuando los vio ¿Podríamos escuchar ese tema? ¿Kilómetro 11? Kilómetro 11 A ver Si Hay que buscarlo A ver si lo tienen por ahí A ver Francisco Un chamamé muy conocido Muy clásico De los chamamés Ahí Y bueno Tránsito Coco Marola Tránsito Coco Marola Mirá ¿Sabes acá el chamamé? ¿Cómo sabe? No sabe nada ¿No? Como decíamos Va soltando Ahí también Habíamos nombrado Y saco a beatball Son pioneros del chamamé Aquellos que empezaron También con Taragor Ross Otro de los pioneros Que hoy Hoy está el disco Tocando también Ahí escuchamos A ver Ahí se escucha un poquito ¿No? Gracias Todo También Sí Acuesta el otro Está el otro El Torito también Es muy conocido También Esto me parece que Recuerda las películas No hay por ser Los polipas Se divierten Son clásicos del chamamé Aquellos que conocen Un poquito el chamamé Está Kilómetro 11 El Torito Y otros más que barras No me vienen a la mente Pero El que conoce el chamamé Los correntinos Santafecinos Chaqueños Que son del litoral Ahí Conocen Bien del chamamé Acá mi amigo Dani Que también La tiene clara Ahí en el chamamé Kilómetro 11 Quien no la conoce Mi señora seguro Que debe estar también Ahí escuchando Allá es de Formosa Los formoseños Ese es el que empieza Empieza como si fuera Que va a marchar un tren Que va a salir el tren Sí, casi Claro Eso está haciendo El sonido del toro Cuando se agita el toro Ah, ese es el toro Después hay otro también Pero ese no es el pájaro Campana No, el pájaro Campana Es otro A ver el toro ¿Lo tenemos ahí? ¿Cuál? El toro ¿El torito? A ver A ver si suena Suena, suena, llega Ahí está, ahí está Ese es Sí, ese es ABC del litoral Muy bueno Le gustó, le gustó Sí, 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 tal cual Es impresionante Es que en realidad Uno, por ejemplo Uno dice No es, como siempre digo El estilo de música de uno Por ahí que te gusta Pero ¿Quién en una fiesta No agarra también una pata? Levanta Oh, no sabés Levanta un montón Claro, levanta el espíritu De la fiesta Uno o dos de estos Chamamé Y olvídate ¿Quién en la familia? Siempre hay alguno Y se manda algún sapucaio Alguna de esas Cuando empiezan Con los tacones Ahí la figura de la mujer Y todo No, buenísimo ¿Quién no? Yo me acuerdo Bueno, mis suegros Que eran paraguayos Ellos pero totalmente Con las polcas también Así que bueno La verdad que Invítalo a bailar un coche Claro Levanta Como dice Toto Te levanta El ánimo de la fiesta Totalmente Hasta los chicos A veces porque Por ahí Como te digo Son estilos musicales Que uno piensa Que es solamente Para la gente del litoral Pero sin embargo Ellos también Como se enganchan En ese momento No en un En un cumpleaños En una fiesta Así que Menos en un quince Oh Quien no se engancha A bailar Totalmente Exactamente Así que Y más Esos típicos Que son Referentes propios De nuestro chamamé Esto es folclore ya Exactamente Exactamente Así que No sé si tenemos Algo más Para seguir compartiendo De paso ¿Por qué no Querés que recordemos Los días de reunión En la iglesia? Dale Y dale Tenemos los días Domingo Mañana Domingo Diecinueve horas Diecinueve horas Te esperamos allí En nuestra iglesia Comunidad del Rey En nueve de julio Sesenta y uno Sesenta Entre San Martín Y Mitre Mañana Domingo Diecinueve horas También tenemos El día Miércoles Veinte horas Reunión a mitad De semana Para recargar Un poquito más Las pilas Allí para reunirnos Escuchar Fresca palabra de Dios Para completar La semana Viste que a veces Llegás con pocas fuerzas O te encontrás Con que la semana Fue media Revoltosa Allí Que pensabas Que iba a ser Una semana Tranqui Te encontraste Con alguna dificultad Bueno Miércoles Veinte horas Tenemos allí Nuestra próxima reunión Y vamos al teléfono A ver A ver Hola Darío Hola 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 Bendiciones Ahí estamos nuevamente Excelente Darío Viste Las cosas Las tecnologías Así Viste Cuando es en vivo Puede pasar cualquier cosa Hola Sí Darío Hola Decíamos que A veces Es cosa de estar en vivo Juegan esas malas pasadas En la tecnología A veces juegas malas pasadas Y bueno Se nos cortó Pero estamos Gracias a Dios de nuevo Con vos al aire Y te estábamos contando Decíamos del río Uruguay Y Aguapie Que lo último Que habíamos quedado Son los ríos Que rodea Ahí Alvear Sí Los ríos Son El Uruguay Y el río Aguapie Que quiere decir Agua de lluvia Es Está Alvear corriente Está A 470 kilómetros De Corrientes capital Así es Ahí todo Al margen Del río Uruguay Aguapie A unos 60 kilómetros De Yapeyú Donde naciera El padre de la patria Don José de San Martín Y ahí está Limitrofe También con Brasil Ahí creo que Un pueblito Ahí Limitrofe Exactamente Limitrofe Con Brasil Este Con Río Grande Do Sul Que es Una Un estado brasileño De los gaúcios Brasileros También Que Usan Casi la misma Ropa Típica De De la zona Nuestra No es cierto Usan Bombacha Corralera Pañuelo rojo Azul Sombrero A la ancha Eso es Río Grande Do Sul Que es el límite Ahí con Alvear corriente Así es Así es Danío Quería hacerte Una pregunta Nosotros estamos En una radio En FM Líder 100.9 Y nosotros Queríamos compartir A la audiencia Un poco De tu testimonio Como conociste A Dios Hola Hola Sí Sí Ahí Escuché que Querían escuchar El testimonio De Tupanoy Sí Bueno Nuestra vida De músicos Nuestra vida De músicos Nos lleva A viajar Por muchos lugares Y viniendo De corriente Un 24 de noviembre Del año 1991 Íbamos por la ruta 7 Y a la altura De la estación De Merlo Fuimos sorprendidos Por el tren Pasamos una barrera baja Y el tren Venía a alta velocidad Nos atropelló El tren Y nos arrastró A aproximadamente 50 metros En el auto Donde íbamos Cuando vino La policía Los bomberos A sacar cadáveres Se encontraron Que las 5 personas Que estaban debajo De las ruedas Del tren Estaban con vida Y desde ese día Nuestro canto Nuestra música Nuestro sentir Chavamecero Se ha inclinado Con una propuesta Chavamecera Como siempre Porque el Chavame Es nuestra música Una propuesta Chavamecera Cristiana Diferente A toda Lo que Es el Chavame ¿No es cierto? El Chavame en sus orígenes Pero en nuestros labios Un cántico De alegría Un canto De esperanza De fe Como hace ya 27 años atrás Muy bien Ahí está también Dani Te quiero hacer una pregunta Qué bueno Sí, sí ¿Cuánta discografía Han sacado Desde ese momento Hasta hoy? No escucho ¿Cuánta discografía Han sacado De ese momento Hasta hoy? Ah, sí, sí Tenemos 15 discos grabados Ahora para el mes De junio Va a salir El número 16 Que grabamos Con un conjunto Que se llama Los de Imaguare Qué bueno Bastante prolífico Bastante material Bastante extenso Ahí también está Lili Te quiero hacer alguna pregunta Lili Bueno ¿Cómo estás? Buen día Bendiciones Buen día Bendiciones Hablábamos recién O escuchábamos Mejor dicho Recién Tu testimonio Sobre el accidente Del tren Y que iba viajando Tu familia Y hoy en día También todo el conjunto Toda tu familia Comparte con ustedes La música Y qué sentís vos Nosotros No sé si te recordás Cuando estuviste Con nosotros Allí en el aire libre Festejaba El cumpleaños Uno de tus nenes Más chicos Que estaba recién Comenzando A tocar la guitarra ¿Qué sentís vos En ese momento? Bueno El privilegio De todos padres En principio De bueno De que ellos puedan Inclinarse A la profesión A esto tan lindo Que es la misión De llevar La música De llevar el canto De esperanza Que sus padres Sus abuelos Sus tíos Están llevando Desde hace muchos años Y bueno Ese día Cuando era el cumpleaños De Genaro Me acuerdo bien Bueno Uno siente Un profundo Agradecimiento De lo lindo De lo hermoso Que es poder Tener la familia Junto Unido Y con un mismo Propósito Que es esto ¿No es cierto? De cantar La música Con la motivación Hacia la gente Y como vos Y como vos decías Que privilegio Y que hermoso Un testimonio Vivo Real Directo No solo allí Con ese milagro De Dios También Sino de que Tus propias familias Tus propios hijos Chicos Puedan ver La mano de Dios Y decir realmente Que Dios es real Que Dios es verdad ¿No? También allí Que disfrutás De tu madre Con esos Zapucay Que se manda allí Que se hace luego El concurso Del Zapucay Le contamos un poquito A la gente Le contamos un poquito A la gente Ayer estuvimos Sí, sí Dale, dale Disculpa Que ayer estuvimos En la Feria del Libro Nosotros Ah, qué bueno Mirá vos Estuvimos en la Feria del Libro Acá en Palermo Se hizo en la Rural Un gran evento Donde Este Durante 12, 13 días Estández seguido Y ayer nos tocó A nosotros Este El stand De la provincia De Corrientes Y bueno Ahí estuvimos En todo el grupo Tupanoy Con un montón Una cantidad de gente Lo que Es una Una cosa muy linda Y bueno Y ahí estuvo El Zapucay De mamá Estuvo Este Ese Zapucay Que se escuchaba De punta a punta Ahí Muy bueno Además podés llevar También ahí Evangelizar Que es lo bueno También Que la gente Vaya conociendo También de Dios Mucha gente Que por ahí no conoce A través de tu música Puede acercarse A Dios también Exactamente Nosotros estuvimos En el Hace muy poquito En el En el Festival Mundial De Chamamé También ahí En Corrientes Capital Estuvimos en el Teatro Vera Grande En Radio Nacional En Radio Nacional Se estuvo Hace muy poquito También en un Programa De la Tarde de Corrientes Y ahí también Pudimos hacer esto Que es nuestra Misión Porque el Señor Puso cántico Nuevo En nuestros Labios Y bueno Eso es lo que Mostramos Y ayer Después de la Feria del Libro Que tuvimos A las Diecinueve No a las Veinte horas Ahí nos Fuimos a Tocar en la Casa de Corrientes Que está En Maipú Ahí en Capital Federal Donde había Muchísima gente También un montón De conjuntos Y ahí estuvo Tupanoy Una vez más Haciendo brillar Y mostrando La luz de Cristo También estaba leyendo Aquí No sé si será Real Vamos a Diga si es verdad Vos Que estuvieron también En un tiempo Por Alemania Viajando ¿Puede ser? Sí, sí, sí Holanda también Tuvimos la oportunidad De estar en En 16 ciudades De Alemania Estuvimos En 2 de Holanda En 3 de Bélgica En 2 de Suiza También estuvimos Acá en Uruguay En Paraguay En Brasil También en varias ciudades Y sobre todas las cosas Hermanos Y amigos Que están escuchando Sea el lugar chiquito Sea el lugar mediano Sea el lugar grande Donde sea Mostramos que El Señor Es nuestro Dios Y donde Él nos manda A alumbrar Ahí vamos Así es Uno a veces No se pone No imagina A veces Dónde te lleva Dios Por ejemplo Hoy hablamos con Dani Con Toto ¿Quién iba a pensar Que nosotros Hace 2 años atrás Hoy estaríamos haciendo Un programa de radio Y conociendo Un montón de gente A través de la música A través de Dios Del Evangelio Y realmente Eso también Te muestra Lo grande Que es el Señor Cuando tiene un propósito Para tu vida Exactamente ¿No es cierto? Los planes Y los propósitos De Dios Son cosas hermosas Y bueno Nosotros somos herramientas Instrumentos Y por eso Cada instrumento Cada herramienta Tiene que estar preparada ¿Para qué? Para ser bien usada ¿No es cierto? Un acordeón Por ejemplo Hablando de la música Si vos tenés un acordeón Que está bien afinado Que está bien arreglado El que toca El instrumento Puede tocarlo bien Puede tocarlo Con claridad Puede tocarlo con suavidad Pero si el instrumento No está afinado Si el instrumento No está bien arreglado No está en condiciones Que sería la palabra El instrumentista El intérprete No puede tocar bien Entonces Qué bueno es Que nosotros reflexionemos Y digamos Señor ¿Cómo estoy yo Como instrumento? ¿Cómo estoy yo Como esa herramienta Para que Él me utilice? Entonces Cada día mejorarnos Cada día Encontrarnos Con el Señor Y decir Señor Quiero que Tú Me utilices Pero ayúdame A mejorar Ayúdame a estar preparado Ayúdame a que En esos momentos Que paso por el fuego Poder Lograr que Esa misma Ese mismo fuego Que a veces Muchas veces No queremos pasar Que son las luchas Las pruebas Pero todo nos va a ayudar Todo nos va a hacer Que esa herramienta sea Y esté en mejores condiciones Amén Así es Bien Darío Ese evento Tan importante Poder fusionarse Y llevar Y trasladar La palabra de Dios Que uno dice Bueno no solamente La música O trasciende A nivel de un concierto O a nivel de un lugar Donde se pasa música Y allí fusionar Y allí fusionar De esa manera ¿No? ¿Están ustedes presentes? Sí La música Es una cosa Muy Muy hermosa La música Comúnmente Como se dice Eleva al espíritu La música Calma a la fiera Y la música Es parte de la cultura Y bueno Esa es la herramienta Que Dios nos dio La música Y bueno Ahí había Escriptores De todo el mundo Había Pero un montón De gente Era impresionante La El El lugar El sitio Donde se hizo Ahí en Palermo La feria Del libro Y bueno Donde estaban Miles También Cientos de escritores Y de músicos También Y bueno Ahí se enlaza La escritura La poesía Con La música Y bueno Nosotros pudimos También A través de La música Llegar ahí En nuestra parte Cultural Argentina Que es la que Representamos nosotros La cultura Argentina Litoraleña Así es Buenísimo Darío Por último Quería pedirte Primeramente ¿Qué recitales Tienen La agenda ¿Cómo venís? ¿Cómo vienen? Bueno Gracias a Dios Hoy vamos a estar Esta noche Vamos a estar acá En un lugar Que se llama Villa Rosa Que es partido De Mateo El día de mañana Teníamos dos presentaciones En una doma Porque nosotros También vamos A domas Y bueno Se suspendió Por el tema Del tiempo De toda la La semana Que llovió Y bueno Y bueno Mañana Quedamos Quedamos Libres Por el tema De esto De las inundaciones Y de la lluvia Y de la lluvia Que llovió Demasiado Pero el próximo Fin de semana Si gracias a Dios Tenemos el viernes Que viene Ya tenemos Presentaciones Acá en Escobar El sábado Que viene Tenemos en Tigre El domingo En Pérez Millán Que se llama Un pueblo Que está acá A unos 200 kilómetros Ahí se va a volver A hacer la doma Que se suspendió Que es en Arrecife Acá provincia De Buenos Aires La próxima semana Bueno Gracias a Dios 25 de mayo Tocamos en varios lugares Que es el día viernes Que viene El próximo viernes Perdón Después el 26 Tocamos en Delviso Gracias a Dios Tenemos Vosotros vivimos De la música Bueno Darío Escuchame Entonces Al vivir de la música Dios nos lleva A estar en todos Todos los fines de semana Ocupados Gracias a Dios Muy bueno ¿Por qué no hace el Facebook Y aquellos que puedan Querer conseguir Un material tuyo Un CD ¿Dónde lo pueden hacer? Bueno Pongan Tupanoi Oficial Tupanoi Oficial Noi con Y Tupanoi Así Y Oficial Y ahí lo pueden Ver Y pueden llamarnos También Por alguna presentación Por algún cumpleaños Casamiento No sé Algún evento Que quieran hacer Con nosotros Nos llaman O al número De teléfono De Tupanoi No sé si lo puedo decir Sí Decirlo Bueno El número De teléfono Es 15 155143-9803 155143-9803 O teléfono O teléfono de línea 011-4726-2060 4726-4726-2060 Excelente Excelente Darío Te damos Muchísimas gracias Por habernos atendido Primeramente Sí Le mandamos un gran saludo A toda tu familia Sí Un abrazo gigante Bueno hermano Igualmente a todos ustedes A todos los que hacen La radio Y también Un gran saludo Al pastor A la pastora A toda la gente Linda de ahí Del lugar donde fuimos Que eso es Loma hermosa ¿No? Loma hermosa San Martín Sí Loma hermosa San Martín Bueno Un gran saludo Un abrazo para todos Y bueno pronto Nos volveremos a reencontrar Si Dios quiere Vamos a estar ahí Viendo si podemos hacer Un evento con ustedes también Bueno dale Darío Y cuando vengas a Loma hermosa Te digo que Toto y yo Vamos a practicar Hacer el sapuca Que ese día Nos mandaste al frente Llamándonos Para hacer el sapuca Bueno Señora locutora Profesional De alto grado Muchísimas gracias Bendiciones Y será hasta una próxima Bendiciones Mucho cariño Para todos Bendiciones Igualmente Señora locutora Se acuerda Como me decía Gracias Bueno Excelente Excelente Darío Qué luco Qué luco Qué luco Qué luco Qué grande ¿A dónde te lleva Dios? ¿A dónde te lleva Dios? ¿A dónde lo llevó a ellos? Ellos también Mirá vos Estaban contando Alemania Holanda Bélgica Suiza Feria del Libro En secreto ¿Cuál? Dejarte llevar Y confiar en Dios Dejarte llevar Porque a veces la pensamos No, yo, ¿cómo? Imagínatelo Por ahí a ellos En la Feria del Libro Lleno de gente Que por ahí no conoce a Dios Y decirle ¿Qué hago yo acá? Yo voy a hablar del Señor acá Si Dios te llevó Confía en Dios Sí Obviamente Porque es un propósito que Dios tiene Como lo llevó también Imagínate Alemania ¿Cómo podés cantar en castellano Que no entiende nada? Pero Dios Por algo lo llevó ahí ¿Eh? Exacto Por eso Dejarte llevar Por eso Uno a veces no confía En lo que Dios Donde te lleva Y lo que te promete Te dice No vas a ser avergonzado ¿Eh? Y no vas a ser avergonzado Y no vas a ser avergonzado Es así Es así Excelente Qué lujo que nos Que nos pudimos dar hoy Y gracias que la tecnología Nos permitió también Sí Hoy se ha portado Se portó Exactamente Eso te va a pensar Exactamente Bueno Escuchame Antes que cerremos Sábado que viene No te pierdas Va a estar vara de almendro Y vamos a tener con Strike 3 Que viene Está el martes Llegando a Argentina El sábado que viene 19 Sí Para grabar un video Con el chico de rescate Ulises Sí Así que vamos a tenerlo aquí también Ese reportaje se nos cortó El sábado anterior Strike 3 No es tan chico Pero es Bueno Sí Así que bueno Este Excelente Excelente Eh Algo para contar No, no, no Terminamos Terminamos Bien Terminamos el programa Sí Del 12 de mayo Y nos volvemos a encontrar Dios mediante Sí Este El sábado 19 Sí Así que Bueno Lo bendecimos desde acá Y le decimos Al No despedimos primeramente Sí El programa que denominamos El llamar ABC Chau chau La mano Y como te amo